Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos todos aquí a TutosCore. El día de hoy, fecha 14 de la Liga de Play de Mayor. Estamos en la transmisión del partido en el estadio Manuel Mourillo Toro, la ciudad de Ibagué. Deportes Corima, frente al Junior de Barranquilla. Pero no estoy solo en estos momentos. Quiero solo a mi equipo de trabajo que está el día de aquí presenciando este gran partido. Vamos a saludar rápidamente a nuestro querido comentarista, mi querido compañero desde Antioquia, José Gregorio González. Mi querido José, muy, muy, pero muy buenas tardes. Y bienvenido a TutosCore. Muy buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes para Harold López, quien estará en el relato. Y en la parte técnica está nuestro director, Julián Sierra. Saludos para todo el equipo de transmisiones. Abrazo a toda la hinchada del cuadro barranquillero, del cuadro fijao. Un compromiso donde Deportes Tolima y el cuadro del Junior de Barranquilla vienen en situaciones similares. Junior viene de empatar. Entre semana ante Boyacá Chicón. Desafortunadamente por allí se pierde la posibilidad del triunfo en el último segundo del compromiso. cuando Sandoval erra un tiro penal y el cuadro pijao viene de caer en el sur del Valle de la Burra. Dos goles por uno ante el Envigado Fútbol Club. Dos equipos que necesitan comenzar a sumar nuevamente para ingresar al grupo de los ocho. De momento, esa octava posición ocupada por Atlético Nacional con 18 unidades. El triunfo en este momento de Independiente Medellín saca a Deportes Tolima del grupo de los ocho. Mientras que el cuadro barranquillero se ubica en la posición número 13 con 15 unidades. De haber un triunfo hoy aquí en Ibagué podría momentáneamente Junior ingresar al grupo de los ocho a la espera de lo que ocurra en el compromiso de las seis y veinte cuando se estará dando el clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y el América de Cali. Resultados parciales de esta fecha número 14 tenemos que hace pocos minutos ganó Independiente Medellín al Bucaramanga en la apertura de esta fecha del domingo y a continuación tenemos el compromiso Junior visitando al Deportes Tolima tendrá el arbitraje del señor Wilma Roldán de Antioquia asistente número uno Alessander Guzmán de Norte de Santander asistente número dos de Juan García de Antioquia el cuarto hombre será Johan Peña del Tolima en el bar estará Eider Castro de Bogotá y el albar será Cristian de la Cruz del departamento de Nariño cuando vemos que saltan ambos son senos al gramado del estadio Manuel Murillo Toro vamos con la formación titular del cuadro pijao del Deportes Tolima estará formando en el arco con Cristian Vargas comiseta número 12 en defensa Ley de Riascos comiseta número 4 o del costado derecho por el costado izquierdo estará Juan Guillermo Arboleda comiseta número 21 y la pareja de centrales serán José Cuerno y Juan Mera la primera línea de volantes estarán Juan Nieto y Juan Ríos más adelante una línea de tres estará Estefano Arango por el costado derecho Facundo Bonet por el costado izquierdo y en el centro Jason Guzmán en punta el tanque Diego Erazo mi querido Carlitos tan amable y me regala la formación de los hombres de Hernán Darío el Bolillo Gómez para enfrentar esta tarde noche el compromiso ante los hombres de Hernán Torres Claro que sí José antes que nada hay que comentar que Juni y Tolima se han enfrentado en 161 ocasiones por liga el rojiblanco ganó 71 partidos el pijado 47 y no ha empatado 43 veces Juni marcó 252 goles y Tolima nació 180 tantos el último enfrentamiento fue el 20 de febrero del 2019 cuando el Tolima perdió dos goles por uno obviamente ante el Junio de Barranquilla Tolima hizo el gol Luis Calejo González y el Junior Luis Narváez y Luis Carlos Ruiz es un dato que realmente queremos entregar para este partido y efectivamente vamos con la nómina rápida del cuadro Junior Barranquilla el cuadro visitante que el técnico Hernandaría Alborillo Gómez alineación 4-4-2 en la portería vamos a tener camiseta número 30 para Jefferson Martínez línea de 4 defensiva por el lado izquierdo perdón lado derecho Edwin Herrera por punta número 3 camiseta número 3 al lado Herrera vamos a tener al jugador camiseta número 15 Iván Estarpeta un poco más a la izquierda 27 para el jugador uruguayo Federico Anduesa y al extremo de derecha izquierdo perdón camiseta número 21 para Walmer Pacheco una línea de volantes solamente en medio campo línea de 4 vamos a tener con la camiseta número 8 para el jugador Freddy Inestrosa camiseta número 5 para Juno Haider Vélez camiseta número 6 para Didier Moreno y con la 16 para Vladimir Blasher Hernández adelante vamos a tener en la parte derecha camiseta 70 para Carlitos Vaca y por la izquierda camiseta número 1 para Luis Cariaco González en la suplencia tenemos a Carlos José Sierra con la 4 Lady Iván Berrío con la 7 Jaime Elisa Costa con la 12 Homer Martínez con la 14 Luis Fernando Sandoval con el cine Omar Elborros con la 29 José Ortiz Cortés con la 31 José ¿cuáles son las alternativas del Tolima? Sí Carlitos primero para complementar la información de los duelos de los 173 duelos previos entre Pijados y Curranveros tenemos los goleadores históricos encabezados por el bombardero Iván René Valenciano con 11 tantos seguido de Víctor Danilo Pacheco con 9 esto por el Junior Eladio Vázquez anotó 8 goles 5 con el Junior 3 con el Tolima y Víctor Efanor que marcó 8 tantos con el cuadro de Barranquilla las alternativas de las cuales dispone hoy el profesor Hernán Torres serán Gutiérrez con el número 37 Candelo número 13 Barbosa con el 26 Vallecilla 29 Mosquera estará con el número 19 Pérez estará con el número 25 y cerrando Juan Fernando con el número 9 son las variantes de las cuales dispone esta tarde el profesor Hernán Torres recibiendo al Junior de Barranquilla Así es efectivamente y bueno le vamos a dar la bienvenida a nuestro relator el día de hoy Harold López solamente quien está aquí en Tutto Score y calurosamente le decimos muy buenas tardes Harold y bienvenido a Tutto Score muy buenas tardes Carlitos también a José González en los comentarios en la producción y dirección a Julián Sierra y a Laura Muñoz y a todos nuestros radioescuchas que se conectan hasta ahora para el compromiso duelo por la decimacarta fecha de la Liga de Play de Mayor entre el Deportes Tolima y el Atlético Junior un Atlético Junior que viene un poco golpeado tras su empate en la última fecha ante el Boyacá Chico ya puede ser victoria sin esa desperdicio en el último minuto del penal de Luis El Chino Sandoval esperemos a ver cómo se comportan los hombres hoy de Hernán Darío el Bolillo Gómez de igual forma el conjunto Deportes Tolima que en la mitad de semana tendrá compromiso por Copa Sudamericana señoras y señores ya ambas escuelas colombianas en el terreno de juego presto ya para lo que va a ser este encuentro de la Liga de Play de Mayor como bien lo decía José en su comentario previo con necesidades distintas pero con la misma necesidad la de ganar para sumar para empezar así sumar los puntos necesarios y entrar a ese grupo selecto de los ocho el Junior con la gran posibilidad entonces de hacer la diferencia es un equipo encopetado de nuestro fútbol con una de las mejores nóminas del país queriendo dar la sorpresa hoy en el estadio Gabriel Camargo Salamanca un dato curioso este estadio se llama así cada vez que el Deportes Tolima juega en Ibagué de resto se llama ya como lo conocemos todos Manuel Murillo Toro la Férica entonces ya se pone en la mitad de la cancha va a sacar el conjunto Junior de Barranquilla que va a jugar totalmente de blanco lo hará de izquierda a derecha sus pantallas de derecha a izquierda lo hará el conjunto Deportes Tolima uniforme tradicional del conjunto Pijao señoras y señores se dispone ya Wilmar Roldán a las indicaciones de este compromiso cuando el árbitro indica punto medio y dice que este juego entre el Atlético Junior y el Deportes Tolima Tolima Junior ya arrancó primero de cambio señoras y señores ahora la Férica la viene dominando el conjunto Barranquillero hoy vestido de blanco la llana en la mitad de la cancha el jugador Dillera Moreno se la pasa muy cerca con Inestrosa hasta que pierde un poco de tren otra marca el conjunto de Tolima bien empieza la presión del conjunto Pijao la de Federica suelta un remate era del jugador Estefan Orango pero viene ahí en la contención el jugador del Atlético Junior primera de cambio la lleva por el costado oriental Edwin Herrera Federica que la viene reventando por último el jugador Federico Anduesa llega sobre la mitad de la cancha la viene recogiendo el jugador John Vélez bancado con la gambeseta en la 5 la recupera bien el conjunto de Portes Tolima señoras y señores ya abordando el primer minuto de juego se juega sobre tribuna oriental la viene buscando el Deportes Tolima levanta el centro desde zona derecha buscando a Facundo Obre pero primero en el celto el jugador Pacheco y será el primer tiro a la esquina del compromiso mi querido Carlitos sobre el primer minuto de juego Tolima 0 Junior 0 primer tiro de esquina el compromiso primero que va a levantar el Deportes Tolima en este compromiso cuando transitamos el primer minuto de juego se levanta bien Cuenu allí en el salto tras el coro del conjunto Deportes Tolima vemos en pantalla Hernán Torres señoras y señores la primera insinuación una escaramuza por allí el conjunto Pejado la aférica hace en poder el conjunto Junior de Barranquilla la viene sacando Jefferson Martínez llega a la otra área más explícitamente a las manos del arrequero Cristian Vargas del Deportes Tolima señoras y señores con Cuenu allí cerquita tiene la salida de Ríos desde que lo hacemos adelante con Juan Pablo Nieto pierde la más referencia a la esférica la recupera el Junior de Barranquilla la transportaba Cárea González sobre zona izquierda no hay un centro pero para nadie la viene recogiendo últimamente Arboleda allí que pierde la fría con Walmer Pacheco viene a la marca el jugador Ríos el capitán de campo el conjunto Deportes Tolima hace el apoyo más hacia el centro de la cancha con Juan Pablo Nieto busca la proyección del jugador Juan Mera el número 5 señores y señores apoyándose con el 10 riesgos el número 4 Deportes Tolima apoyándose entonces con Cuenú el zaguero central del conjunto Tolimense haciendo la salida con Ríos Ríos con Juan Pablo Nieto sacando el equipo desde atrás el conjunto Tolimense jugándose sobre el propio campo del equipo Pijao señores y señores hace la transición paulatina la salida paulatina los dirigidos por Hernán Torres hacen cambio de costado para salir por la zona izquierda con Arboleda Arboleda con Guzmán Guzmán nuevamente con Arboleda se apoya atrás con Cuenú y Cuenú hace lo propio con el jugador Mera señores y señores ya casi 3 minutos de juego un balance pequeñito de lo que puede ser este compromiso mi querido Carlito mi querido José entre Tolima y el Junior bueno claramente es un partido es un minuto son dos minutos la verdad donde los dos equipos se conocen nuevamente empiezan a conocer su estilo de juego por lo menos el Junior ya empezó a atacar perdón el Deportes Tolima empezó a atacar pero ya por lo menos el cuadro barranquillero despierta en estos minutos realmente no quieren cogerlo desprevenido porque sabemos que el que está jugando de local es el Deportes Tolima y es el que tiene que generar presión obviamente ante un Junior que realmente sabe que la tiene clara trabajando por lo menos por sus laterales y demás entonces hay que esperar cuál es el rendimiento que Junior tiene y precisamente la estrategia que el técnico Hernán Darío Gómez maneja para el juego frente a Tolima un compromiso donde son dos estrategias diferentes conocemos el funcionamiento de Hernán Darío Gómez a través del recorrido tanto en el fútbol colombiano como a nivel de selecciones y el fútbol internacional yo creo que Junior va a salir con esa mentalidad de intentar recuperar los puntos que dejó escapar en Barranquilla frente a Boyacá Chico cuando se ve hay una aproximación del conjunto de deportes Tolima lo viene haciendo pero primero la chica el arquero Jefferson Martínez son servicios del Junior de Barranquilla se apoya más adelante con Inestrosa la marca arrastrante Arboleda el número 21 se apoya atrás con Escarpeta Escarpeta con Anduesa saliendo paulatinamente el conjunto Junior de Barranquilla viene mucho muy retrasado Cariaco González para recibir la esférica ahora se apoya por el costado izquierdo con Edwin Herrera buscando Vladimir Hernández este que no le funciona al taco ojo que se viene proyectado al ataque es el jugador Mera allí ve a Guzmán primero al anticipo Díaz Moreno la recupera el conjunto Junior de Barranquilla la deja con Vladimir Hernández señoras y señores la viene manejando el jugador Cariaco González allá haciendo el nexo muy cerca con Vladimir Hernández este que hace lo propio en la mitad de la cancha con Inestrosa Inestrosa saliendo por la parte derecha con Wilmer Pacheco este que levanta la cabeza se apoya cerca con Díaz Moreno este que hace lo propio con el jugador Cariaco González nuevamente con Inestrosa al apoyo pierde un poco de terreno se juega sobre el propio campo del Junior de Barranquilla te relato ya son los primeros cinco minutos sin tracción cero para el Deportes Tolima cero para el Atlético Junior se juega ahora en propio campo del Deportes Tolima la viene custodiando por allí Carlito Baca pierde terreno se apoya atrás con Anduesa Anduesa con una escarpeta escarpeta con el jugador Inestrosa haciendo la triangulación allí sigue con Didier Moreno cerca de la marca de Guzmán ahora se apoya con escarpeta atrás nuevamente saliendo con Anduesa para tener un poco más de claridad Vélez Vélez con la Férica pierde la fe el control del balón con Ríos a este último que le hacen la falta era precisamente Vélez el número cinco y es falta a favor del conjunto Deportes Tolima que se cobrará en toda la mitad de la cancha señoras y señores la viene buscando nuevamente el Deportes Tolima haciendo la salida por parte izquierda con el número 21 Arboleda muy cerca de allí tiene Juan Pablo Nieto domina con pierna derecha se apoya más hacia el costado derecho tribuna oriental con Mera Mera con Ríos este que levanta la Férica nadie se le muestra prefiera apoyarse por toda zona oriental con el jugador Ley de Riazgos este que pierde un poco de terreno se apoya con el sagrado central Mera Mera con Juan Pablo Nieto sí sí señor Juan Pablo Nieto con Ríos Ríos nuevamente con Juan Pablo Nieto un partido muy apretado en estos primeros seis minutos de juego no hay claridad de ninguno ni el otro África nuevamente la viene buscando el Deportes Tolima saliendo con su sagrado central Bueno con Marga con la camiseta número 23 Tolima 0 Junior 0 Miquel Miquel José Bolsares en el comentario Sí ya siete minutos de este primer tiempo vemos un Deportes Tolima que le da buen tránsito al esférico aún no hay opciones de riesgo sobre las porterías de Junior y Deportes Tolima compromiso donde el cuadro vino tinto y oro es quien ejerce la presión intentando conseguir los espacios que deje la defensa del Junior Facundo Aboné perdonará Guzmán con el número 10 buscando un remate con pierna derecha primero allí la humanidad de jugador de conjunto del Dino de Barranquilla la viene sacando paulatinamente conjunto de Barranquilla se juegan toda la bomba central Avenida buscando Caraco González viene a la marca arrasante de Ríos la vuelve a perder y le quedas carpetas carpetas con Níder Moreno este último que se apoya más atrás con el arraquero Jefferson Martínez una insinuación una escaramosa por allí el conjunto de Portes Tolima que no termina pasando absolutamente nada señoras, señoras se juega sobre el propio campo el conjunto de Portes Tolima Vargas que abre por costado izquierdo con Cuenú el zaguero central del conjunto de Portes Tolima levanta la cabeza busca quien entregar un pase filtrado que llega a sonar para que se apoya con Guzmán ve muy cerca Arboleda Arboleda hace lo propio con Juan Pablo Nieto Juan Pablo Nieto con Boney vea la marca dura arrasante escarpeta este que lo tumba y Wilma Roldán no dudo enseñar la vuelta vuelta que será a favor del conjunto fijado ocho minutos de juego esto sigue cero para Tolima cero para Atlético Junior ya el juego se reanuda la frica la viene llevando Guzmán con el número 10 el talentoso él es Atlético Nacional y envigado se juega con Arboleda Arboleda nuevamente con Guzmán se juega en toda la mitad de la cancha deja con Ríos Ríos más atrás con Cuenú Cuenú con Guzmán toca y toca al Deportes Tolima todavía no encuentro los espacios ahora se proyecta el ataque el jugador Bonet primero a la marca Dier Moreno ya la apoyó escarpeta deja con Guerno Pacheco con Vélez Vélez saliendo con Cariaco González ahora la frica es con Vladimir Hernández la deja con Cariaco este que buscaba Vaca la frica que sale larga y es en posición del conjunto Deportes Tolima con Cristian Vargas saliendo ahora con Guzmán Guzmán retrasa el juego la pasa con Mena Mena tiene muy cerca allí a Ríos la de que se le muestra un poco estático está el Deportes Tolima prefiere hacer dos nombres a la marca el Atlético Junior prefiere retroceder el juego con Mena y Mena con Cuenú y así han ido transcurriendo estos diez primeros minutos de juego mi querido Carlitos Tolima cero Junior cero en el estadio Gabriel Can Marcos Salamanca así es realmente el cuadro juniorista no sube a mente ese mediocampo esa delantera al arco del Deportes Tolima vemos a mente un Junior bastante defensivo por lo que Tolima también encuentra en algunas ocasiones romper esa línea de cuatro defensiva que tiene el cuadro barranquillero veamos a mente que hay jugadores que de alguna manera quieren por lo menos generar peligro en el arco del Junior pero pues me parece a mí que el Tolima tampoco encuentra como esa efectividad para realmente poder avanzar y pues de alguna manera generar un peligro por decirlo así bastante exacto pero bueno ya vamos diez minutos también para los diez esperemos a ver que por lo menos este partido sea un poco más animado por decirlo así un poco más rápido porque es que las jugadas que se están generando obviamente los toques que están generando obviamente en la parte defensiva eso por decirlo así pierde el ritmo del juego Junior tiene que ser un poco más intrépido tiene que ser un poco más rápido al igual que el Deportes Tolima que la responsabilidad es del cuadro local la viene transportando al Atlético Junior y era Inastrosa quien se hacía con la Férica la apoya un poco más atrás con Anduesa y Anduesa con Edwin Herrera lateral por zona izquierda conjunto al Atlético Junior buscando a Vélez en la mitad de la cancha hasta que se apoya un poco mucho más atrás con Jeffrey Martínez su arquero ahora viene la proyección de Escarapeta con el 15 Slagra central viene allí sacando la Férica a Vélez se le muestra ahora Inastrosa a través de la línea ecuatorial que ha dividido es el terreno de juego se juega en propio campo del Deportes Tolima haciendo el nexo por allí el jugador Gualme Pacheco e Inastrosa mucho toque a toque por parte de ambos equipos Sinales a través a la altura de 11 minutos abre la cuenta a ser un poco más atrevio un poco más intrepio como bien lo dice Carlitos la Férica a Vélez quedando Anduesa en zona 2 zona de volantes ahora un poco más adelante con Edwin Herrera este que se apoyaba con Vladimir Hernández viene a la marca el Deportes Tolima y la recupera el pijado mi querido José González un partido apretado por el momento mucho toque a toque no se ve ninguno de los dos que quiere abrir el marcador a la altura de 11 minutos si ya llegando al minuto 12 vemos un Deportes Tolima que domina ligeramente la posición del balón aún no hemos visto si Jefferson Martínez y Cristian Vargas están en el terreno de juego compromiso de mitad de cancha y de allí no pasa venía otra vez haciendo la proyección el ataque el conjunto de Portes Tolima la viene llevando Estefan Orango se apoya atrás con Ríos Ríos con Guzmán este que levanta la cabeza se apoya un poco más atrás llegando a Mboma central con José Cuenu y este con Mera ambos se saca el control del conjunto de Portes Tolima la pide muy cerca allá Ríos Ríos con el número 14 se apoya por la banda derecha pegadito a la raya tribuna oriental lo hace con Riascos Riascos buscando a Juan Pablo Nieto con Riascos de nuevo se le muestra Guzmán este que pierde terreno y nuevamente se apoya con Mera se juega en propio campo el de Portes Tolima en zona de volantes a través a la línea ecuatoria ahora se juega en propio campo el Junior la marca de Inestrosa y es reposición de costado que favorecerá el conjunto de Portes Tolima la imagen del Bolillo Gómez haciendo por el momento un buen planteamiento táctico con doble línea de cuatro que fue lo que vino a plantear hoy en la ciudad de Ibagué ya lo hizo Arbolea al saque primero la cobertura escarpeta al salto al cabezazo era Juan Pablo Nieto le ha llegado finalmente a Anduesa ahora veles que se hace con la Férica se apoya un poco más atrás con Herrera Herrera con Didier Moreno y Didier Moreno nuevamente con Herrera Herrera con Anduesa Anduesa buscando a Cariaco se le va largo el pase la recupera nuevamente al Deporte Tolima con Arbolea Arbolea con el jugador Ríos este que levanta la cabeza buscando la proyección por parte derecha con Riascos muy cerca Estefano Arango se apoya nuevamente con Riascos Juan Pablo Nieto Riascos saca la marca de Blaymir Hernández con su cuerpo muy cerca nuevamente pegadito a la raya Estefano Arango se juega sobre todo a Tribuna Oriental nuevamente un cambio de frente de derecha a izquierda de sus pantallas la viene recepcionando Arbolea con pierna derecha muy cerca está Jason Guzmán aunque nadie se le muestra la domina con pierna derecha se apoya con Arbolea por parte izquierda Tribuna Occidental le pica Bonet pero primero a la marca la cobertura Walmer Pacheco la deja con Vélez últimamente con el número 5 la Férica que llega a esa bomba central con Vaca Vaca con Vladimir Hernández sale paulatinamente el Junior de Barranquilla un juego que se está con una velocidad muy como decirlo muy lenta ambos equipos que no se atreven todavía se están conociendo ya a la altura del minuto 15 mi querido Carlitos cuando hay una falta a favor del conjunto Junior de Barranquilla bueno ya por lo menos esta falta cambia algunas cosas y si es verdad porque es que me parece que el juego está muy lento solamente solamente se limitan a defender acepto que pases cortos no hay como un pase largo que no veo a Carlos vacadamente generando ese estilo de juego a Vladimir Hernández porque son dos jugadores realmente con experiencia jugadores que de igual manera pueden generar mucho peligro al arco contrario entonces vamos a ver si por lo menos aquí se anima el Junior de Barranquilla un centro que venía por la zona a mitad de la cancha primero con un salto es una reposición de manos que favorece el conjunto Atlético Junior lo viene haciendo en toda zona preferencial Tribunal Occidente el jugador Walmer Pacheco lateral por zona derecha del Atlético Junior Marga con la camiseta número 21 Busaquín Entegar cataputa la Férica buscando ahí a la humanidad de Careco González dos hombres a la marca finalmente gana el jugador del deporte Tolima finalmente con una falta allí sobre Arboleda de Careco González el árbitro dice que no es una reposición de manos que ya lo hizo el Atlético Junior en el poder de la Férica era Inestrosa Inestrosa con Anduesa Anduesa se apoya más atrás con su arquero Jefferson Martínez este que ya divisa el panorama y se apoya muy cerca nuevamente con Anduesa lo hace ahora con su compañero de sagas Carpeta Carpeta de primera intención con Vélez buscando en la mitad la cancha el volante que hace las veces de que saca el equipo Atlético Junior con primer pase la venía buscando Inestrosa pierde la posición de la Férica con marca de Arboleda este último que hace la reposición de Costado ya lo hizo se apoya con una parte de atrás se juega en un ritmo insistimos frenético ninguno de los dos quiere hacerse daño por el momento muy reservados mi querido José esto no se le ve la cara de abrir el marcador prontamente 17 minutos 46% la posición para el Tolima 54% para el Junior 3 remates del Tolima 1 de ellos a puerta 2 tiros libres para el Tolima 1 para el Junior 1 tiro de esquina y no hay mucho más que contar en este compromiso en 17 minutos 0x0 Tolima Junior ojalá que las emociones crezcan en actitud y también de los jugadores porque de verdad es un partido por el momento un poco aburrido es para el espectáculo señoras señales viene buscando Cuenú Cuenú poniéndose con Arboleda este que hace lo propio nuevamente con Cuenú y se apoya entonces como era esperarse con su compañero de saga Mera con el número 5 este que pisa la pelota pierde un poco de terreno se apoya con Cristian Vargas sacándola de su propio campo muy cerca Cuenú la pisa también con pierna derecha y nuevamente la Férica con el jugador Cristian Vargas y la requiero que hoy viste demorado totalmente demorado la viene reventando señoras señales la Férica que vuela por los aires buscando a Araso primero la marca Anduesa mete el pie derecho la deja en la mitad de la cancha con Didier Moreno muy cerca a Vélez Vélez con Inestor pierde terreno y se apoya más atrás con Scarpeta la marca la presión del conjunto la viene reventando Scarpeta desde su propia SEGA y llega paulatinamente entonces para propio campo del conjunto de puertos Tolima donde la viene recogiendo Arboleda Arboleda se hace ahí el nexo con Cuenú Cuenú con Arboleda este que se apoya más adelante con Guzmán vamos a sacar al equipo Guzmán ya ve la proyección de Erazo deja pasar la pelota primero empujando esa este que se cae Herrera se apoya con el jugador Jefferson Martínez la revienta llegando a zona medular ojo que le queda Cariaco puede ser esta una incursión peligrosa al Atlético Junior atacan en 13 defienden 4 viene el ataque comprometido del Atlético Junior le viene quedando ahí Néstor hace una bicicleta bonita se quiere pasar la marca arboleda llegando límite final saca el centro primero el corte del conjunto del conjunto de puerto del conjunto de barranquilla mi querido José segundo tiro de esquina del compromiso minuto 19 primero que va a levantar el cuadro del Junior de Barranquilla resultados de esta fecha con pierna derecha primera incursión clara del compromiso llegando tranquilamente a las manos de Jefferson Martínez un remate a ras de piso pero viene aquí controlado por el guardameta del conjunto Junior de Barranquilla que está diciendo completamente 19 minutos tuvimos que esperar mi querido Caletos para una primera incinación clara del partido si efectivamente la llegada del deporte de Solima hace que por lo menos se despierte más de uno viendo a mente que el Junior ya tenía 20 jugadas que por lo menos llegaban intentaban como decía yo ya por lo menos jugadores como Vladimir Hernández están mostrando y demás pero hay momentos en los cuales el partido también se duerme entonces me parece a mí que eso tampoco es muy bueno para el encuentro porque es que tiene que ser un partido bastante movido el Tolima sabe que tiene dos responsabilidades la primera es sacar los tres puntos para poder meterse entre los ocho y la segunda es tener una buena representación porque recordemos que Tolima esta semana jugará Copa Suramericana ante Tigre de Argentina un equipo que va a ser totalmente distinto al que está jugando con Junior va a ser un nivel bastante exigente y un Tolima jugando de esta manera pues de alguna manera no le va a generar como quien dice esa confianza al hincha ni tampoco a la persona que pues apoya al equipo obviamente a tu chico pijado así me quedó Calito concuerdo contigo un torneo internacional se juega a otro ritmo a otra velocidad y con este ritmo que muestran los dos equipos bueno el Tolima que juega torneo internacional pues por ahí te puede sorprender un Tigre de Argentina y más jugando en condición de local señoras y señores cuando está en el piso el jugar Vladimir Hernández el chiquitín con la camiseta número 16 lo venían pisando en toda zona modular propio campo del conjunto de deportes Tolima viene ya a ser el coro de la falta Didier Moreno 21 minutos de juego Tolima 0 Junior 0 todavía no se abre el marcador aquí en la ciudad de Ibagué y cuéntame José entonces este empate como deja parados ambos equipos en la tabla de posiciones de la liga de Tledima si este empate le beneficia un poco más al cuadro del deportes Tolima con este punto llega a 19 unidades parcialmente se ubica octavo dejando Atlético Nacional por fuera del grupo de los ocho mientras que el Junior de Barranquilla se ubica y se mantiene en la casilla número 13 con 16 unidades la noticia entonces parcialmente la salida del grupo de los ocho del Atlético Nacional esperando obviamente su juego después de este compromiso claro está ante la América de Cali en la ciudad de Medellín busca la proyección de ataque por zona derecha de Gualmer Pacheco primero a la marca Facundo Boneyes otro tiro de esquina a favor del conjunto Junior de Barranquilla mi querido José segundo tiro de esquina el compromiso para el Junior de Barranquilla tercero en 22 minutos en este compromiso entre tolimenses y barranquilleros viene el cobro señoras a segundo palo primero la cabeza era el jugador mena el rebote que le queda últimamente creo que era Cuenul que rechazaba con golpe de cabeza el rebote la viene marcando allí Juan Pablo Nieto la deja pagando con Cuenu este que se exige para sacar la esférica llegando sobre zona medular la viene recogiendo Edwin Herrera la tercera porción izquierda del Atlético y uno se vea sobre tribuno oriental ahora con Anduesa Anduesa con Cariaco haciendo el 1-2 puede ser aquel primero vaca que engancha con pierna derecha primero en la tapada providencial de Cristian Barras y se salvó el conjunto de Portes Tolima mi querido José otro tiro de esquina a favor del Junior cuarto tiro de esquina del compromiso tercero que levanta Junior de Barranquilla va Inestrosa a levantar este balón desde el costado sur-occidental gran llegada por parte de Junior de Barranquilla la primera gran opción en los pies de Carlitos Baca el tiro de esquina que es conado por Inestrosa la buscaba es carpeta pero bien primero allí llegando muy suavemente tranquilamente a las manos de Cristian Vargas pero ya se insinúe a poco el cuadro Barranquillero señoras y señores alguno de los dos se tiene que arriesgar para abrir el marcador América la viene llevando el conjunto Atlético Junior es el mejor momento del cuadro Barranquillero la viene llevando Cariaco González marcado con la camiseta número 11 desde que se la puede usar Amaga hacia adentro buscando Blaymi Hernández primero en la cobertura Cuenu quien viene a la saque el saque central muy cerca a la marca hostigante el venezolano Cariaco González quien le pega en su pierna la banda sobre tribuna oriental el saque de manos que favorecerá el conjunto Deportes Tolima casi sobre 24 minutos la reiteración la jugada más clara del compromiso hasta ahora mi querido Carlitos de Carlos Baca un remate con pierna derecha viene respuesta de Cristian Vargas bueno por lo menos ya se animó Cariaco Baca a pegarle por decirlo así al arco obviamente el Deportes Tolima a probar al portero obviamente Vargas porque ya veíamos a un junior que estaba generando muchos toques y demás pero ya se animó se animó Carlitos Baca a mente jugador experimentado es jugador de la selección Colombia que pasó solamente por el equipo de Sevilla bueno jugador que pues de igual manera merece por lo menos la oportunidad para que pueda avanzar y esto por decirlo así despierta un poco lo que es el ataque del Deportes Tolima porque es que realmente el cuadro pijado en pocas oportunidades se le ha presentado y en un partido donde de igual manera los dos equipos han tenido control y demás el junior por lo menos tiene que ser un poco más intrépido que utilice un poco más realmente probar tanto la parte aérea como nuevamente la parte terrestre al arquero del Deportes Tolima ahora se anima el conjunto Deportes Tolima con Juan Pablo Juan Pablo con Heraso finalmente la tiene Facundo Boneste que usaría entregar levanta la cabeza busca el cambio de frente hay Estefano Arango que se cambió de sector no logra dominar la pelota finalmente le queda al jugador número 5 John Vélez buscando ahora a Calito Vaca en la mitad de la cancha primero la corte Arboleda nuevamente en posición de la esférica el conjunto Deportes Tolima la viene buscando Guzmán ahora con Heraso usted que recibe espaldas de la portería ahora se apoya con Boné Boné con Riascos Riascos con Ríos Ríos con Juan Pablo Nieto recibe en toda zona modular muy cerca de la marca Inestrosa ahora se apoya con Ríos Ríos con Arboleda jugando por parte izquierda pegadito ahí a la raya tribuna occidental pierde un poco de terreno el jugador Estefano Arango se apoya con Cuenú se vuelve a armar el conjunto barranquillero que hace un trabajo interesante en zona defensiva y con esa doble línea de cuatro que se vuelve por momentos impenetable la Férica la viene recepcionando Didier Moreno pedían una mano pero el árbitro dejó seguir las acciones del compromiso se juega en propio campo al Deportes Tolima la viene dominando el chiquitín Blaymir Hernández levanta la Férica levanta la cabeza buscando que entregar se proyecta por la parte derecha con Wilmer Pacheco hace lo propio este con Inestrosa ahora en toda la zona modular en el centro de la cancha la viene manejando Didier Moreno Didier Moreno con Vélez ahí en la marca de Ríos Ríos ahora que le ha con Juan Pablo Nieto dio picar a Erazo primero pitaron una falta a favor del conjunto Atlético Junior Wilmer Roldán y será una falta que favorece al conjunto Barranquillera sobre 26 minutos mi querido José si ya cuando estamos llegando a 27 minutos vemos como el Junior se acopla un poco mejor en el gramado del Manuel Murillo Toro empieza a generar mejor fútbol que el que había generado Deportes Tolima en los primeros 18 minutos y ahora es el Junior el que está atacando llegando con más riesgo sobre el arco de Cristian Vargas y allí un tiro libre a unos 35 36 metros del arco de Vargas con una buena posibilidad para Junior abrir el marcador cuando vemos a Luis Daniel González frente al balón a Cariaco González vamos a ver si le pega a Cariaco de frente al arco o busca segunda jugada quería buscar una segunda jugada pero en la corte hay un jugador del deporte se viene a réplica al conjunto pijado buscando la Guzmán primero viene en el corte en el piso ya recente era el Walmer Pacheco lateral por zona derecha del Junior él la mandó a tribuna occidental reposición de manos que favoreciera al conjunto pijado sobre 27 infracción llegando ya cerca al minuto 28 señoras y señores Deportes Tolima 0 Atlético Junior 0 juego valió por la décima cuarta fecha de la liga Betplay Di Mayor muy cerca ya nos estamos acercando al epílogo de este todos contra todos del torneo colombiano cuando le pegan aquí una patada Inestrosa se duele en el piso y el juego está detenido a esta hora mi querido Carlitos un balance rápido Tolima Junior 0-0 el deporte solimamente pues limita defender realmente a buscar que el de Atlético Junior no genere más juego porque ya por lo menos en estos minutos que hemos visto realmente casi llegando al minuto 30 Junior realmente como lo acaba de decir José me genera el dominio del balón y demás hay que por lo menos esperar que el deporte de Solima sea un poco más intrépido por decirlo así no se limite más a defender y eso por lo menos el técnico Hernán Torres tiene que ver por ese aspecto si evidentemente cuidamos las acciones de Vargas que atajó muy bien ese disparo de Carlos Baca pero me parece a mí que tiene que por lo menos utilizar un poco más o por lo menos hacer que jugadores como Bonet como Guzmán como Arango se muevan un poco más nuevamente sean un poco más intrépidos para que puedan generar un poco más de juego a Diego Arazo entonces me parece a mí que el deporte de Solima tiene que salir un poco más a atacar y pues de una manera permitir que la presión sea para el deporte de Solima y no para el Judo llegando a la Férica entonces en poder del conjunto pijado lo hacía Cristian Vargas el portero del deporte de Solima muy tranquilamente ha llegado a la Férica y saque de manos allí muy cerca a su saquer central estamos hablando del número 5 Mera la deja muy cerquita con Ríos este que sale paulatinamente allí cerca tiene a Guzmán Guzmán que levanta la Férica se apoya por el costado izquierdo la recibe con Pechito el jugador Arboleda Arboleda nuevamente con Guzmán en la mitad de la cancha sale Muestra Ríos el capitán de campo y del conjunto pijado ahora hace un cambio de frente el centro de la cancha hacia la derecha buscando Facundo Boneste que no la puede recepcionar bien control dirigido un poco malo y la Férica que se pierde sobre tribuna oriental saque de manos que va a favorecer al conjunto Atlético Junior viene a hacerlo entonces el ex independiente Santa Fe Edwin Herrera marca con la camiseta número 3 el lateral del conjunto Junior de Barranquilla que se ha ido afianzando desde que llegó Hernán Darío el bolillo Gómez en esa posición de lateral por zona izquierda minuto 30 infracción cero Tolima cero Junior solo restan 15 minutos para que acabe estos primeros 45 minutos sin contar la adición del árbitro hoy que hace que imparte justicia la antioqueña Wilma Roldán América desde el conjunto Deportes Tolima con Cuenu el número 23 muy cerca se la pasa a Ríos el capitán de campo ahora con Guzmán con el número 10 dos hombres a la marca de conjunto Atlético Junior una presión alta con tres hombres allí hace el Atlético Junior para evitar la salida del conjunto Deportes Tolima ahora se apoya para la parte derecha con Ríos Ríos nuevamente con Ríos Ríos que ya había Facundo Bonet señoras y señores allí había un pase filtrado un tirito de tres pesos con pierna derecha muy fácil para el arquero Jefferson Martínez viene buscando ahora la proyección la salida con Guelmer Pacheco el Atlético Junior este que hace la pausa gira sobre su propio eje se apoya más atrás con Scarpeta y Scarpeta devuelve atención nuevamente con Guelmer Pacheco se juega sobre tribuna occidental con jugador Inestrosa Inestrosa ahora con Cariaco González se zapa de la marca con Estefano Arango pierde el boco de terreno se apoya atrás con Guelmer Pacheco este que hace la prueba con Scarpeta Scarpeta que viene a buscar nuevamente la humanidad Inestrosa se zapa la marca Arboleda la fría que le queda larga y es para que la recepcion es con tranquilidad que nunca se la pasa por último a su arquero Cristian Vargas 31 de juego esto sigue empatado mi querido José en el estadio Manuel Murillo Toro si mi querido Harold allí vemos ya 32 minutos 0 por 0 un compromiso donde en los primeros 18 o 19 minutos fue dominio del balón y por ahí un par de escaramosas del Deportes Tolima los últimos 12 13 minutos superioridad en ataque del cuadro Barranquillero la mejor jugada el remate de Carlitos Vaca al minuto 26 que desvió muy bien Cristian Vargas al tiro de esquina así vamos a ver si otra vez se anima el conjunto Atlético Junior del Deportes Tolima porque volvió a caer en decadencia el ritmo de este compromiso llegando a la mitad o mejor al minuto 33 de juego señoras y señores lo van a reposición de costado que favorecerá el conjunto de Junior ya lo hizo Herrera Herrera con Vélez este que la protege con su cuerpo y se apoya con su compañero el zaguero central escarpeta marcado con la 15 ahora con Gualmer Pacheco buscando la salida paulatinamente conjunto Atlético Junior ahora el de la presión es el Deportes Tolima pero se las ingenia el cuadro Barranquillero para salir tocando Vaca con Didier Moreno este que puede hacer una cosa interesante busca al centro le queda en el pecho a Cariaco González en toda el área cuatro hombres del Deportes Tolima que no la pueden sacar pero el último que fue Arboleda la mandó el tiro de esquina tiro de esquina favor del Junior mi querido José si el cuarto tiro de esquina para el Junior quinto del compromiso nuevamente Luis Cariaco González llevando riesgos sobre la portería del Deportes Tolima y mejor allí la entrada del defensa para enviar ese balón al tiro de esquina se ve más impetuoso el ataque del Junior de Barranquilla levanta Irina Estroza primero los puños de Barcas para despejar la Férica se viene el contragolpe del conjunto de Deportes Tolima y a correr y ahí viene haciendo la pausa este Juan Arango la falta en propio campo del conjunto pijado de Vélez y lo pintan de amarillo mi querido Carlito sobre 33 ya 34 la primera tarjeta amarilla se la lleva el jugador del Junior de Barranquilla un Heider Vélez quien nuevamente entró con fuerza a Arango y bueno efectivamente ya con eso ve que el Deportes Tolima ahora se va a animar a jugar en tiro libre vamos a ver si por lo menos el cuadro pijado se anime un poco más hasta acá la venía yando Juan Polonito se apoya con Facundo Bueneste que pierde terreno ahora se apoya hasta atrás con Mera Mera con Ríos señoras y señores la Férica la viene trayendo el conjunto de Deportes Tolima con Guzmán Guzmán con Arango nuevamente lo bajan esta vez fue Wilmer Pacheco Wilmer Roldán que ahí se hagan su juego señores le queda finalmente a Caliaco González queriendo hacer un pase con Borde Externo buscando habla de Mir Hernández primero en corte el jugador del Deportes Tolima no se reincorpora ya lo hizo Esteban Arango puede volver a jugar señoras y señores la lleva Facundo Bonet muy paulatinamente se quiere sacar la marca de Vélez hace el nexo por allí con Erazo este que se la quería devolver primero al corte el jugador Didier Moreno hay un balón dividido entre Facundo Bonet y Vélez le queda en poder el conjunto fijado Facundo Bonet hace un mal pase buscando Erazo primero en el corte Didier allí a la cobertura completando la marca Herrera llegando a zona medular buscando a Vaca nuevamente la recupera el Deportes Tolima Facundo Bonet se apoya en la parte derecha con Riascos a ver quién gana este duelo la ganó de una Herrera ahora con Vladimir Vladimir con Herrera Herrera con Vélez salga mi hijo de allá abra por la otra banda para descongestionar ahora la tiene con Didier Moreno este que levanta la cabeza buscando a Vaca viene el corte de Mera Mera se apoya con Nieto una manada de imprecisiones señoras y señores no soy un claro dominador a esta altura si bien la tiene más Atlético Junior pero es un partido que solamente tuvo la de Vaca en este primer de tiempo no es así mi querido José si mi querido Jaro vamos a aprovechar para enviar saludos a Nubia Garzón buenas tardes a la mesa de trabajo gana Tolima John Valdovino saludos desde Nechia Antioquia estoy con mi Junior feliz tarde de domingo para todos gana Tolima Jenny Gómez y Gina Tatiana Espitia feliz tarde para todos vamos con Junior fue un remate de Estefano Gómez la quería hacer allí con un borde interno cerrándose la esférica sorprendiendo a Jefferson Martínez en la reiteración se ve que le faltó un poquito más de cerrarse a esa esférica pero una incursión importante interesante el cuadro de deportes Tolima puede ser una opción clara la apuntamos tú que dices mi querido Carlitos sobre 37 seguramente por el lado por la banda izquierda de la cancha intentó Arango llegar por decirlo así a impresionar al arco del Atlético Junior pero esto no significa realmente que el partido se está un poco moviendo hay momentos en los que si genera ataque obviamente el cuadro del Junior pero obviamente se comienza a bajar las revoluciones lo mismo el deporte es Tolima un partido de igual manera me parece que están buscando las oportunidades de los dos equipos para poder realmente llegar y bueno vamos a ver si por lo menos hay un poco más de emoción porque pues el partido está un poco regular en estos 37 minutos de esta primera parte por momentos intenta el Junior por otros momentos intenta el Deporte de Tolima pero ninguno es claro ya van 1-1 opciones claras de gol ahí viene llevando Erazo ya vio por costado derecho a Facundo Buené este que hace lo propio puede ser aquí con Ríos se le va a largo buscando allí penetrar finalmente perdón Juan Pablo Nieto a la salida Jefferson Martínez otra opción clara del conjunto Deportes Tolima bien querido José ahora es el que se insinúa hacer Deportes Tolima ya finalizando estos primeros 45 minutos opción clara del cuadro pijado se mueve bien allí Deportes Tolima reacciona ya sobre el final del compromiso minuto 38 un remate al arco allí sin mucho ángulo de tiro pero vale la intención allí del jugador del cuadro tolimense reaccionando nuevamente el cuadro Tolima ataca Tolima ataca al Deportes Tolima se la quitaron como entre tres jugadores del atleta era la proyección Facundo Bonet se juega en toda zona medular con Vladimir Hernández ahora con Freddy Inestrosa haciendo la proyección por banda derecha lateral Walmer Pacheco se apoya más atrás nuevamente con el número 8 Inestrosa Inestrosa buscando Vladimir Hernández le quiere pegar con pierna derecha a la fériga que sale muy desviado pero vale la intención del cuadro barranquillero que se anima por momentos también se ha vuelto un poco parejo esos últimos minutos ataque el Tolima ataque el Atlético Junior ya que la fériga está en todo el vértice la 5 con 50 para disponer al saque del arquero Cristian Vargas el exatlético nacional que ha pasado por ver los clubes del fútbol colombiano ya se va a poner a disponer a sacar el arquero del deporte Tolima ya lo hizo con pierna derecha la fériga que viene volando por los aires viene buscando primero el salto la cabeza de Erazo mira ya la cobertura para el despeje era Edwin Herrera le llega a Baca le rebota la fériga venía de posición adelantada falta la ley 11 y será un cobro falta que se hará en propio campo del deporte Tolima señoras y señores restan 6 infracción para que termine este juego en el primer retiempo empate entre pijados y tiburones un empate que le favorece más teniendo en cuenta las posiciones al conjunto deportes Tolima pero que sin duda debe salir a ganar porque es el de la obligación el que está jugando de local viene sacando allí Ríos la fériga que le queda larga finalmente la recupera nuevamente el capitán de campo pisa la fériga busca que entregar allí muy cerca a Guzmán Guzmán queriendo el pase se equivoca se la pasa Vladimir Hernández muy cerca al apoyo Inestrosa Cariaco que recibe espaldas de la portería nuevamente con Vladimir Cariaco que saca un remate con pierna derecha la fériga la espériga que se va hacia las nubes el Murillo Toro no pasa absolutamente nada Tolima 0 Junior 0 mis queridos compañeros realmente este partido pues tiene claridad en algunas ocasiones obviamente el cuadro Junior me parece a mí que reacciona cuando el Tolima obviamente bueno valga la redundancia reacciona al arco del Junior y viceversa porque los dos equipos se reparten por recibir haciendo remates para que de alguna manera haya una reacción de una a otra pero por lo menos quería yo que el que tiene mayor responsabilidad por lo menos el que tiene mayor estilo de juego es el deporte Tolima no sé qué opinas tú Sí Carleto el Tolima se ha visto mejor que el Junior en cuanto a en el terreno de jueves pero ¿quién ha generado mejores jugadas ha sido el Junior evidentemente entonces de allí yo creo que ya llegando al minuto 41 compromiso 0 por 0 podríamos ir evaluando qué jugador se lleva la figura de la cancha en este primer tiempo y también un breve comentario sobre lo que ha sido el arbitraje de Wilma Roldán Carlitos empezamos contigo bueno para mí el jugador realmente del primer tiempo uy yo se la daría solamente al portero Vargas Cristian Vargas que me pareció muy buena la atajada que hizo solamente a Carlitos Vaca y bueno la actuación de Wilma Roldán aquí en este juego no se ha visto mucho la verdad jugaba partido de igual manera bastante tranquilo por decirlo así con pocas faltas donde de igual manera no ha actuado así como muy drástico el juez antioqueño por lo que el partido pues ha estado un poco flojo por decirlo así un partido muy regular como vuelvo y digo no ha habido muchas faltas indicadas para que Roldán nuevamente se pueda generar realmente mucha justicia en este juego para mí la figura pasa por el extremo contrario yo creo que el trabajo que ha hecho Luis Daniel González Cariaco González en el junior en el ataque le ha dado fluidez le ha dado movilidad y en cuanto a Wilma Roldán creo que me acaba debiendo una o dos faltas por allí destacada actuación ocho puntos para el central antioqueño esta tarde Jaro autopreciación sobre la posible figura de la cancha y lo que ha sido el trabajo de Wilma Roldán esta tarde entre Junior 0 y Tolima 0 en Ibagué ya cuando nos arrimamos entonces sale este primer tiempo tengo que decir que me voy por el Deportes Tolima sin un juego discreto lo mostrado por Estefano Arango que es el hombre quien demuestra un poco de ataque un poco de proyección para los intereses del cuadro pijado ojo que se viene primero Ríos puede ser aquí perdonar a Guzmán ahí muy cerca tiene a Facundo Bonet quiere engancharse la marca lo tumban y Wilma Roldán dice que hay falta a favor del conjunto Deportes Tolima acabo entonces con mi idea mi querido José para mí en la figura sería para mí en mi opinión sería Estefano Arango por lo mostrado en el Deportes Tolima una actuación una actuación normal del juez central Wilma Roldán sin mayores complicaciones cuéntame Carly Tarjeta Amarilla para Leiter Díazcos por esa falta que cometió y además que le generó un fuerte choque a Vladimir Hernández y bueno efectivamente lo inestabiliza al mediocampista del Juno de Barranquilla entonces sería la primera para el Deportes Tolima la segunda para el compromiso Allí hay un empate entre Cariaco González Cristian Vargas y Estefano Arango y Estefano Arango entonces le toca a nuestro director y productor esta tarde definir cuál de estos tres es la figura del terreno en estos primeros 45 minutos cuando se repara entonces el cobro de tiro libre a favor del conjunto Deportes Tolima restan sólo 45 segundos para que acabe esto en el primer tiempo puede ser Heraso quien la vez pasada se mandó un golazo frente a Millonarios efectivamente es Heraso con pierna derecha sale muy cerca de la portería Jefferson Martínez y una opción clara nuevamente del conjunto Deportes Tolima mi querido José Bueno entonces vamos a resolver esto así a las personas que están en nuestro canal de YouTube que den un voto por uno de estos tres jugadores el arquero del Tolima Cristian Vargas el centrocampista el mediocampista del Tolima Estefano Arango o el volante ofensivo del junior Luis Cariaco González lo leemos en el entretiempo Así es señoras y señores ya 45 estamos a la espera de cuánto va a adicionar Wilma Roldán en este primer tiempo la viene sacando Cuenu Cuenu se apoya con Ríos mi querido Carlitos cuántos minutos de adición se jugarán en este primer tiempo Sí señor un minuto de adición vamos a este partido minuto 46 un minuto con nada más entonces tenemos hasta 45 más uno realmente no se ha perdido mucho tiempo los equipos se han dedicado a jugar pero hay que decirlo ha sido un juego parcimonioso un poco aburrido la feca la viene llevando a Bascundu por la zona derecha pierde un poco de terreno se apoya con el jugador Ríos el mediocampista conjunta por Testolima le deja por el número 10 Guzmán Guzmán ahora con Riasco se le va a largar la pelota logra zafarse la marca Dubin Herrera el peligro no acaba el rebote le queda Pacundo Bonet quiere buscar el centro primero le cierra el ángulo de tiro era el jugador Ríos en Herrera se pierde sobre el límite final les tiró la esquina a favor del conjunto de Porte Testolima puede ser la última mi querido José si llegan efectivamente entonces con este ya sería sexto tiro de esquina sexto tiro de esquina del compromiso ser el segundo que levanta de Porte Estolima ya la levantó llegando al punto penal buscando la cabeza de Cuenú arbolea que ven en el rebote primero Jefferson Martínez otra vez Cuenú nadie que la pudo invocar señoras y señores cuando queda en el piso un hombre golpeado del conjunto de Porte Testolima creo que es Mera se hizo un entrevero por allí se iba complicando el portero del Atlético Junior vamos a ver la reiteración a la salida el corte en los puños del jugo del arquero y golpea la humanidad de Mera el zaguero central de hoy el conjunto de Porte Estolima no pasa absolutamente nada finalmente en esta acción y se va ya entonces a acabar este primer tiempo mi querido Calito mi querido José si no allí había parejitas bailando en el área habían agarrones pero nada allí que pudiera nada extraño que pudiera sancionar como penal a favor del Tolima a Wirmal Roldán finalizan los primeros 66 minutos en el Manuel Murillo Toro a Harold López muchas gracias por el relato de este primer tiempo y continuamos con el análisis y los comentarios de Carlito Restrepo más adelante vendré yo para las estadísticas de estos primeros 45 minutos efectivamente bueno el agradecimiento a nuestro querido Jaro López ya por lo menos en primera parte de este compromiso como lo acaba de decir nuestro relator y como lo acaba de decir también José un partido bastante aburrido la verdad un partido bastante regular no hemos visto realmente jugadas que por decirlo así generen mucho peligro de precisamente viendo a delanteros como en el caso de Junior Barranquilla que tienen a Carlitos Baca solamente tuvo una acción realmente Carlitos Baca no hemos visto realmente acciones muy prolongadas del Junior que puede generarmente peligro incondicionalmente de visitante un deporte de Tolima que realmente se encontró limitándose a defender los primeros minutosamente del primer tiempo bastante aburrido solamente toque-toque conocer realmente las jugadas solamente se limitaban a defender ninguna llegada por decirlo así esa triangulación que están generando en el mediocampo mantenía esa regularidad en ese partido porque de igual manera no veíamos a un Junior como lo veíamos en otros partidos que limitaba atacar que se limitaba a generar contrapeso por decirlo así una presión absoluta un Tolima que pues de igual manera jugando el local con su propia hinchada en su propio estadio tiene que por lo menos generar un poco más de intimidad al arco del Junior pero nada los primeros momentos eran bastante aburridos solamente la llegada hasta que de igualmente la llegada perdón de Carlitos Baca al arco de Vargas donde de igual manera en un tiro de frente a frente especialmente al centro Baca e intentó probar al arquero del Deporte Tolima y de ahí por lo menos volvió el juego a regularse después solamente veíamos esos ataques del Deporte Tolima generando obviamente muchos peligros por los lados veíamos solamente el Junior de Barranquilla intentando llegar con Vladimir Hernández con Cariaco González pero pues ninguno de los dos bastante claro solamente ni el Junior ni el Deporte de Tolima eso por lo menos ha mantenido el partido bastante regular un partido que pues de igual manera creíamos verdaderamente al Tolima bastante fuerte cierto sabiendo que Tolima tiene que solamente entre los ocho sacar sus tres puntos asegurarse en eso entre la zona de clasificados un Junior que obviamente ya como decía José en la previa venía de empatar tenemos ya Cachicó pero pues de igual manera esto por lo menos lo animaba a subir más escalando posiciones una era donde el Bolillo Gómez obviamente había cambiado todo cuando obviamente el Junior no estaba generando buen juego pero aquí por lo menos no sé volvemos a un retroceso donde el Deporte Tolima debe fútbol donde el Junior debe fútbol porque no son los dos equipos que obviamente están mostrando en todo el torneo y en lo que ha estado obviamente moviendo la liga Tolima más que todo es el que tiene más responsabilidad en este partido no solo porque está de local se sabe que Tolima tiene que tener una nómina donde realmente tiene que fortalecerla ¿cierto? ante su próximo partido de Copa Sudamericana que será ante Tigra Argentina aquí en este mismo estadio se sabe que por lo menos hay varios jugadores hay varios jugadores la prensa argentina está viendo todo esto para analizar realmente lo que va a ser el Deporte de Tolima en cara de la Copa Sudamericana puede ser otra cosa distinta quien sabe puede ser pero me parece a mí que la estrategia de Hernán Torres tiene que cambiar por decirlo así tiene que cambiar porque es que se requiere un Tolima bastante intrépido se requiere un Tolima bastante fuerte un Tolima que genere que genere presión en todo momento que esté encimadamente del arco de Junior eso por lo menos tiene que generar el Deporte Tolima en cambio el Atlético Junior realmente es muy paciente sabe que está un fan de visitante sabe que por lo menos no tiene que arriesgar mucho pero eso tampoco sirve tampoco sirve porque es que necesitamos por lo menos que algunos de los equipos sea un poco más intrépido sea un poco más arriesgado si realmente sea un poco más atrevido para podermente generar juego y que por lo menos el otro equipo bien sea el Tolima o el Junior genere presión genera bastante presión en este partido por lo menos solamente eso es lo que tiene que hacer el técnico tanto Hernán Darío o el Yo Gómez como el técnico Hernán Torres que se sigue nacidamente un partido vamos a ver un partido más bien muy muy lento un partido donde igualmente no van a haber tantas jugadas así arriesgadas y pues eso lamenta en un juego donde hay mucha promesa de verdad hay mucha promesa entre dos equipos que pues de igual manera lo están buscando del todo por el todo se sabe que por lo menos tanto el Tolima como el Junior tienen necesidades y pues efectivamente tiene que tener más emoción este partido entonces vamos a ver José las estadísticas y un poco más de tu análisis para que pues también ampliemos un poco más esta este partido que como vuelvo y digo necesita emociones necesitas necesita más dinamismo porque estamos viendo un juego bastante aburrido Sí Carlito muchas gracias 46 minutos en Ibagué donde ambos equipos a mi parecer quedan debiendo quedan debiendo fútbol quedan debiendo en la parte ofensiva un compromiso en donde Tolima los primeros 18 minutos le costó trascender la mitad de la cancha y cuando lo intentó generó por allí algún tipo de riesgo sin embargo un equipo del Junior que de a poco a poco fue buscando la recuperación del balón al final termina con ventaja en cuanto a la posición del balón termina por allí en ventaja en cuanto a llegadas de riesgo sobre el arco de Cristian Vargas y creo que fueron 46 minutos para el olvido yo me imagino la molestia tanto de Torres como de Gómez en el camerino a esta hora me imagino que debe estar por allí llamándole la atención por la displicencia mostrada en el terreno de juego creo que no ha sido el mejor partido o los mejores 45 minutos de estos equipos dos equipos que llegan con la necesidad que llegan cerca pero a la vez lejos del grupo de los ocho si bien por allí Tolima con el empate ingresa al grupo de los ocho queda todavía el compromiso 6 y 20 de la tarde nacional donde podría nuevamente alejarse tanto del Medellín que suma 19 puntos como del Tolima que con el empate llega a igual número de puntos los primeros 46 minutos donde Tolima tiene el 49% en cuanto a posesión del balón frente al 51% del Junior 9 remates realizó Tolima 3 de ellos al arco y el Junior realizó 4 remates 2 de ellos al arco remates de fuera del área 4 por Tolima 2 por el Junior remates rechazados Tolima tuvo 2 remates rechazados en ataque 11 tiros libres 7 de ellos para el Tolima 4 para el Junior 6 tiros de esquina 4 para el Junior 2 para el Tolima un fuera de lugar del Junior de Barranquilla por allí las reacciones de los arqueros Jefferson Martínez 3 paradas Christian Vargas 2 una de ellas quizá la más vistosa frente a Carlitos Baca 12 faltas en total 5 del Tolima 7 del Junior 2 tarjetas amarillas una para cada equipo tarjeta amarilla para John Vélez al minuto 34 y Ley de Riesgos al 49 Tolima realizó 264 pases de los cuales completó 223 Junior realizó 274 pases de los cuales logró completar 231 pases o sea allí vemos los ataques peligrosos del Tolima fueron 12 frente a 18 ataques de peligro del Junior de Barranquilla allí una leve superioridad en cuanto a las estadísticas por parte de los hombres de Hernandarío el Bolillo Gómez mucho que para ambos equipos en lo que serán los segundos 45 minutos y algo más hasta el momento destacada actuación de Wilmar del juez central hay que ver cómo se va a recomponer estos dos equipos lo veíamos en la primera hora cuando jugaba Bucaramanga y Medellín un Bucaramanga que llegaba quizás con más necesidad que el Medellín hizo lo posible por tomar las riendas del compromiso desafortunadamente después de la expulsión de Lencina en el Bucaramanga un hombre menos afecta al equipo Leopardo y termina la victoria del Medellín aquí Wilmar Roldán creo que ha fallado por allí en una o dos jugadas donde creo que dejó seguir el partido de resto una destacada actuación del juez central 8.5 puntos de calificación el arbitraje de este compromiso Junior Tolima de mantener esta idea en la segunda etapa creo que va a ser un compromiso igual al que vivimos en la primera parte muy pobre de fútbol creo que merecía más en algunos momentos el Junior de Barranquilla pero un empate justo en este primer tiempo para el segundo tiempo creo que debería entrar un hombre como Juan Fernando Caicedo porque de verdad que no se le ha visto nada hoy a Diego Erazo el tiro libre al minuto 43 de resto poco o nada lo mostrado allí por el tanque Diego Erazo de resto en líneas generales dos equipos muy precavidos teniendo en cuenta que Tolima enfrentará compromiso de Copa Sudamericana a mitad de semana y Junior tendrá una semana larga para el descanso siendo así las cosas yo creo que Junior y por la posición que ocupa la tabla de posición en el cuadro Barranquillero debería salir a buscar el compromiso en los segundos 45 minutos Carlito Restrepo con más información Tolima cero Junior cero si José bueno yo también concuerdo contigo en los cambios por el lado de deportes porque realmente no veíamos un jugador como más intrépido pensaba que Diego Erazo podría ser una solución por decirlo así para el técnico Hernán Torres de por lo menos generar un poco más de peligro al arco del Junior se ha visto un jugador bastante desaparecido y concuerdo contigo ese cambio de ver obviamente a un jugador como el caso de Juan Fernando Caicedo que puede generar realmente esa inestabilidad por lo menos puede ser un poco más intrépido en la defensa del Junior de Barranquilla sabiendo que Tolima tiene toda la presión porque es local tiene que tener por lo menos la responsabilidad por decirlo así de sumar de a tres porque puede estar metidamente en la fiesta de los ocho y también pensando su partido de la Copa Sudamericana por lo menos el técnico Hernán Torres vuelvo y concuerdo contigo José desde que tiene que tener un jalón de orejas solamente a mayoría de sus jugadores porque la verdad no habíamos un Tolima que puede generar un poco más de peligro ser un poco más de ser un poco más atrevidamente al llegar al arco del Junior mientras que por el lado del Junior de Barranquilla no sé me gustaría por lo menos mirar un jugador como el caso de Homer Martínez como de Leidy Iván Berrío que puede generar un poco más de ayuda para en este caso para Carlitos Baca me parece a mí que Freddy Néstorza en algunas ocasiones yo lo he visto se ha mostrado pero se ha desaparecido total el Carreco González intentaba pero se desorganizaba Vladimir Hernández lo veo muy bien realmente puede llegar un poco más al arco pero de eso necesita por lo menos jugadores que te pueden ayudar y cambiar esa alineación no sé trabajar a mentón 4-2-3-1 a un 4-4-2 como lo estamos generando inicialmente para que de alguna manera puedas llegar un poco más al arco del deporte esto Lima Junior por lo menos tiene jugadores y como lo dijo Jaro en la iniciación del partido tiene una nómina efectivamente de las más caras jugadoras que de alguna manera pesan para que puedan avanzar y por lo menos generar juego en un partido donde no se ha visto nada de esto donde nos deben jugadas muy discretas donde el propio juez central Wilmer Roldán no ha tenido un trabajo bastante exigente por decirlo así ha sido un trabajo bastante parcial no han habido jugadas realmente muy peligrosas ni nada por el estilo que compromete nuevamente al juego entonces me parece a mí que el técnico perdón el juego entre Junior y Deportes Tolima tiene que mejorar un poco más más allá de los toques más allá de defender más allá de tener el balón de tener posición más allá de eso entonces por lo menos eso tiene que trabajar el Junior eso tiene que trabajar el Deportes Tolima que en este segundo tiempo sea un partido más animado sea un más intrépido ese partido que el Junior proponga atacar que el Deportes Tolima también lo proponga que por lo menos algunos de los dos equipos solamente puedan tener esa posibilidad de poder llegar un poco más allá cuando bueno en estos momentos ya los dos equipos están en el terreno del juego todo listo para este segundo tiempo ojalá este partido ojalá este segundo tiempo mejor dicho sea más animado que el primero y los voy a dar con el rato de Harold López aquí en Tutos con elante Harold si es mi querido Carlitos Wilma Roldar entonces ya la punto medio dice que este juego en la parte complementaria ya arrancó un poco panorama gris en el cielo de la ciudad de Ibagué esperemos que no se venga la lluvia en esos segundos 45 minutos me confirmarán compañeros más adelante si hubo cambios por parte del Atlético Junior o el Deportes Tolima ya para ponernos al día señoras y señores 30 segunditos de ese segundo tiempo la viene dominando el jugador Mera la viene sacando reventa la Férica buscando el apoyo por parte de izquierda la viene dominando finalmente el conjunto Atlético Junior con Vladimir Hernández la perdió la viene recuperando con Ríos se queda zapa de la marca de Cariaco González recién las palas de la portería de Erazo pierde la Férica parece que esto va a ser igual que el primer tiempo vamos a ver qué pasa la Férica la viene retomando el conjunto Tolimense con Ríos ahora y por costado derecho con Boné se zapa de la marca de Edwin Herrera este que en el piso saca la Férica y es un saque de manos que favorece el conjunto Deportes de Lima mi querido Carlitos cambio entonces en Atlético Junior para esta parte complementaria si señor efectivamente sale el jugador con la camiseta número 5 se trata de John Heider Vélez para darle ingreso al jugador con la camiseta número 4 Carlos José Sierra este jugador es solamente centrocampista un 83 metros 86 kilogramos gracias Carlitos entonces Carlitos Sierra el volante con el número 4 quien pasaría también por el América de Cali en reemplazo de Vélez Vélez que para mi opinión lo venía haciendo bien en esa doble contención con Didier Moreno señoras y señores precisamente Moreno que le pega la mano un pase que busca allí filtrado de Guzmán es falta que ya cobró el talentoso número 10 del Deportes de Lima alejada con Juan Pablo Nieto dale por el otro Gustavo que no es Estefano Branco levanta la férica hace un cambio de frente buscando la cabeza viene a la recepción a la marca allí el jugador Edwin Herrera quien la revienta y será reposición de manos que favorecerá el conjunto Deportes de Lima mi querido José como ves este segundo tiempo teniendo en cuenta ya algunas modificaciones por bando y bando bueno del Atlético Junior por el momento y los mismos hombres que dispone el técnico Torres en esta parte complementaria si allí vemos como rápidamente Bolillo Gómez no perdió tiempo sacó a un hombre como John Vélez que ya tenía cartulina amarilla y entra un hombre con gol como lo es Carlos Sierra a esta hora saludamos Alfredo Alejandro Castañeda Menéndez en sintonía desde El Salvador o sea tenemos allí audiencia internacional en Tutos Coro un saludo entonces llegando a diferentes partes del mundo esta vez en Centroamérica en El Salvador un abrazo la África la viene llevando Edwin Herrera la deja con Carlitos Sierra el recién ingresado se apoya por parte occidental el peguete a la raya con Inestrosa este que devuelve el juego la apoya con Herrera hace un cambio de frente la para con el pecho Walmer Pacheco muy cerca la maca de Estefano Arango uy la deja pasar allá Cariaco González se apoya con Vaca Cariaco González que se equivoca en el pase quiere hacer el 1-2 con Vaca primero en el corte provincial creo que era de Cuenú la Férica le queda todavía en posición del conjunto de Barranquilla jugándose sobre el propio campo del equipo barranquillero que regla todos los primeros cuatro minutos de juego allá la llevando está sacando el equipo se apoya en la mitad de la cancha con jugador Inestrosa por parte derecha con Guillermo Moreno este que también hace lo propio el nexo por allí muy cerca con Walmer Pacheco este que pica la pelota buscando a Vladimir Hernández este que también la pica y se le devuelve a Pacheco Pacheco con Guillermo Moreno Moreno con Cariaco González quien es el que viene sacando la feria y el equipo desde atrás ahora con Pacheco Pacheco con Cariaco primero el corte provincial aquí en el anticipo era de Juan Pablo Nieto la viene reventando al volea buscando a González que la lucha con Guillermo en la mitad de la cancha también se la ganó a Edwin Herrera la feria que la viene llevando el conjunto de puertas Tolima con Guzmán se apoya en la mitad de la cancha con Estefan Orango hacia ahí la salida lenta el conjunto Ibaguereño la feria señora y señora la tiene el conjunto tolimense con Juan Pablo Nieto pisa la feria pierde un poco de terreno Ríos se apoya con Mera Mera hace lo propio con Riascos el lateral por parte derecha el conjunto pijao nuevamente con Mera Mera con Ríos a la marca jugadores del conjunto Atlético Junior de Oaca y de Cariaco la revienta Mera a la marca escarpeta o que le cae a Juan Pablo Nieto un empujón de diotarte Carlos Sierra un marro la pica Walmer Pacheco se la pasa Calito Sierra este que busca la proyección nuevamente por zona derecha pegadito a la raya tribuna oriental del Manuel Murillo todo con Walmer Pacheco hace un cambio de frente la Férica que viene viajando por los aires primero el recorte de Riascos la deja con Facundo escondida la pelota le ha sido una falta el árbitro hace la acción de juego se la viene llevando Riascos el lateral por zona derecha se sepa la marca de los jugadores del Junior saca un remate con pierna derecha fácil para el control del arquero Jefferson Martínez y se insinúa mi querido Carlitos sobre 50 minutos el deporte está lindo así es efectivamente bueno Riascos que por lo menos generó un gran carrerón desde la parte de la posición donde realmente juega la parte defensivamente al mediocampo jugador que se limitó a atacar porque de igual manera el deporte de Solima veía que el Junior en algunas ocasiones generaba peligro pero Riascos por lo menos decía no ya por lo menos dejemos que este partido no se vuelva lento como antes se animó a atacar el deporte de Solima con Riascos y pues bueno eso por lo menos que sea por lo menos una una motivación para que por lo menos para que perdón los jugadores del deporte de Solima para que Erasso Bonet Guzmán y Arango que obviamente son los jugadores que pueden generar peligro al arco pues se animen también a atacar al arco el Atlético del Junior Partido detenido en estos momentos algo le está indicando el VAR a Wilma Roldán no pasa absolutamente absolutamente nada y dice que juegue señoras y señores ya primeros seis minutos de compromiso en este segundo tiempo se va a ir volando este compromiso entonces también en la parte complementaria la Férica la viene dominando Cariaco González sobre todo la bomba central abre por su costado derecho como era el Pacheco la proyección el ataque lateral derecho del conjunto de Barranquilla sin el nexo más adelante con el jugador Vladimir Hernández ahora con Cariaco Cariaco con Vladimir nuevamente con Cariaco Cariaco con Galito Sierra viene hacia Gilamague César para Marca de Guzmán muy cerca allí tiene por el costado derecho a Cariaco González a la marca rasante de Arboleda César para Marca pierde terreno se apoya más atrás con Scarpeta zona de volantes ahora con Anduesa Anduesa saliendo sacando la Férica con Edwin Herrera muy cerca tiene a Didier Moreno nuevamente con Herrera este que se apoya más atrás con Scarpeta desde que hace lo propio ahora con Anduesa ahora con Freddy Néstor por parte oriental hace la pausa pisa la Férica se fuella con Didier Moreno sobre zona modular el número 6 que lleva la Férica la pisa con pierna derecha muy cerca allí tiene a Edwin Herrera cerca a la marca está Bonet ahora quien viene a presionar es Erazo Anduesa que se la deja al arquero Jefferson Martínez y nuevamente se hace el circuito de juego en la cabeza de Didier Moreno buscando a Cariaco de sobre a la Férica primero al corte el jugador Cuenú el defensa central del conjunto de deportes Tolima le queda a Mera Mera buscando a Guzmán pero primero al corte Scarpeta Scarpeta con Blaymir Hernández la deja atrás con Carlos Sierra se la deja apresuradita primero al corte de Juan Pablo Nieto quien la recupera finalmente un cerca tiene a Guzmán hace un enganche hacia adentro domina con pierna derecha muy cerca allí tiene a Arboleda Arboleda que hace un taco se apaga con Nieto Nieto nuevamente con Ríos puede que entregar levanta la Férica un pase de Viltraus cuando Bonet se equivoca otra vez unas imprecisiones de lado y lado mi querido José esto es lo mismo en la película el primer tiempo no sé qué opinas tú sobre el 53 de Juan en 53 minutos saludamos a Tatiana Sánchez feliz tarde a la mesa gana Tolima 53 minutos 8 minutos 9 minutos del segundo tiempo lo mismo de los primeros 45 minutos mucha intensidad poco fútbol 0 por 0 esperemos que en los siguientes 36 minutos y un poco más tengamos un ganador de verdad que un compromiso entre Junior y Tolima 0 por 0 sería el primer 0 por 0 de esta fecha 14 ganó Cali 2 por 1 empató Pereira ante Santa Fe 2 por 2 ganó Medellín 2 por 1 0 por 0 aplazado el compromiso entre Envigado y Millonario mejor dicho Millonario es Envigado 6 y 20 se jugará el clásico de fútbol colombiano Atlético Nacional América de Cali y cerraremos el domingo entre Águilas Doradas y Boyacá Chicón esto será el complemento de esta fecha 14 que terminará su jornada el 18 de abril se jugará el 16 el 17 de abril Willa Pasto el martes se estará jugando Once Caldas Alianza Petrolera duelo clave por el descenso y Jaguares recibiendo a Equidad Seguros completa información entonces me querido José González muchas gracias el complemento de la fecha y los partidos que se han jugado hasta ahora me atrevería a decir que por el momento el mejor partido que he visto en la fecha fue ayer en Hernán Ramírez Villegas entre Deportivo Pérez y el conjunto Independiente Santa Fe viene sacando al jugador Inastrosa con el 8 se apoya muy cerca con Caraco González busca un remate prefiero apoyarse con zona derecha muy cerca con Carlos Sierra Calito Sierra buscando la humanidad de Carlos Baca primero el corte muy bien Mera el saquero central reemplazando a uno de los titulares estamos hablando de Quiñones buscando ahora Erazo ahora en el corte Era Escarpeta se la pasa con su cabeza al arquero Jefferson Martínez quien saca con sus manos a ras de piso para apoyarse con Didier Moreno se le hace con Wilmer Pacheco nuevamente con Didier Moreno gira sobre su propio eje se la pasa muy cerca y está Carlos Sierra buscando la salida por parte izquierda con Anduesa Anduesa con Cara González sobre toda la mitad de la cancha y atraviesa la zona medular te arregla todo eso en un minuto cincuenta seis de jugo traducción once de la parte complementaria viene buscándola el jugador Edwin Herrera levanta las féricas un campo de frente para buscar a su compañero lateral Walmir Pacheco el exequidad ahora buscando a Blademir Hernández al corte se la deja Vaca el rechazo no es bueno se la deja Blademir pierde terreno ahora con Walmer Walmer con Vaca se la ha picado allí un pase providencial del jugador Blademir donde la coja bien te cuento estaríamos cantando el primero del conjunto barranquillero mi querido Carleto mi querido José si efectivamente esa llegada de Carleto Vaca igual y totalmente al primer tiempo aquí por lo menos intentó jugar por el lado derechamente de la cancha y bueno efectivamente no le pegó muy bien el delantero Carleto Vaca me parece José que si por lo menos Junior sigue jugando de esta manera realmente que no sé que Carleto Vaca que Blademir Hernández que un jugador como Díaz Moreno que Carrico González solamente se pongan un poco más despiertos en este partido Junior le pueden dar un poco más de peligro al Tonima ¿no? Sí claro Carlito yo creo que Junior ha mostrado allí las herramientas que tiene tenemos a Cariaco tenemos a Inestrosa por allí tenemos a Walmer que le da buena salida y en el medio tenemos a Didier Moreno yo creo que ha sido un equipo balanceado el Junior un poquito desconectado sí pero creo que si el Junior aprieta un poco más podría generarle un poco más de peligro a la saga del Deporte Estolima el Deporte Estolima creo que está jugando el minuto 2 minuto 3 del partido muy tranquilo muy relajado no se le ve ningún apuro conformados con el empate el empate de momento lo deja octavo pero todavía falta que juegue el resto de la fecha y un compromiso clave será el de la ciudad de Medellín a partir de las 6 y 20 cuando Atlético Nacional reciba la América de Cali Nacional con un triunfo deja por fuera de los 8 a Deporte Estolima ahí está entonces más que claro la necesidad de ambos bandos entonces el Tolima no dejarse sacar más puntos de local el Junior cuadrando caja en condición de visitante porque también ha perdido muchos puntos en Barranquilla la viene llevando Caraco ese proyecto por banda derecha Didier no alcanzó a llegar primero al corte abajo el arquero Cristian Vargas del Deporte Estolima se queda con ella finalmente y será reposición de meta que favorecerá el conjunto tolimense entraremos una reiteración una bonita asistencia picándola allí con pierna derecha el calentazo Vladimir Hernández y no la puede capitalizar con pierna derecha lástima el goleador Caleto Baca el experimentado también ex mundialista con la selección Colombia allí jugando dos copas del mundo en Brasil 2014 y en Rusia 2018 África la viene llevando a Vladimir Hernández la dejamos seco allí con bueno Pacheco bueno Pacheco pierde terreno se puede con el venezolano Cariaco González se relata ya sobre 59 llegando ya a los primeros 15 minutos de esta parte complementaria la venía perdiendo Díaz Moreno la deja por un contrario África la viene dominando el deporte Tolima con el jugador Estefan Orangos esa va la marca de los jugadores no pudo con Carlitos Sierra quien en el piso la quita la deja con Walmart Pacheco ahora la proyección por banda derecha con Carlitos Baca retrasa juego nuevamente saliendo paulatinamente con Carlos Sierra vio a Inestrosa se le fue larga un pase muy fuerte allí sobre los pies de Inestrosa se la dejó Alto Lima ahora Julian Guzmán buscando a Erazo y también se la dejó larga precisiones en este momento por parte de ambas escuadras señoras y señores ya llegando al minuto 60 el juego que no tiene un clavo dominador pero se ve más impetuoso queriendo buscar más el partido del conjunto barranquillero la Férica la viene sacando Anduesa el sagro central del conjunto barranquillero marca con la camiseta número 27 ahora llega a predios de Jefferson Martínez quien todavía no saca ahora no es un pase a ras de piso con Didier Moreno sobre zona no dolar Cariaco González que tiene que retrasar mucho para venir a buscar la Férica recibe a espaldas de la portería vaca hace un pase externo con borde externo a Walmart Pacheco se proyectaba por zona derecha primero el corte de Arbolea y es un saque de banda a favor del conjunto Junior de Barranquilla cuando se prepara otro cambio más en el Atlético Junior mi querido Carlitos si señor efectivamente bueno se le acabó los minutos a Carlitos Baca camiseta número 70 es el que va a salir y el que va a ingresar es el jugador con la camiseta número 19 Luis Fernando el chino Sandoval delantero obviamente posición por posición este jugador 1.80 de estatura 70 kilogramos bueno vamos a ver si el chino Sandoval puede hacer los goles que Carlitos Baca no pudo hacer en este partido señoras y señores entonces ya se refresca la zona de ataque del conjunto Atlético Junior con la entrada del chino Sandoval de regla de 61 de juego venía perdiendo terreno Sam el jugador Inestrosa deja con el jugador Herrera Herrera que busca proyección nuevamente con Inestrosa recibe libre de marca quiere zafarse la marca por el jugador del conjunto Deportes Tolima pierde terreno se la pasa Caraco González Juan Pablo Nieto la marca allí muy cerca ahora Riasco con Inestrosa este último que levanta el centro la periga que se pasea por todo el área llega sobre el otro costado para Walmer Juacheco retrasa juego con Carlos Sierra levanta el centro el cabezazo allí saltando Díaz Moreno la pelota que la sobrepasa no pasa absolutamente nada y es saque de portería que le favorece el conjunto Deportes Tolima mi querido José sobre 62 de juego y Herrera Torres todavía no mueve sus fichas en esta parte complementaria si allí ya sobre 62 minutos vemos un compromiso donde el Junior luce bastante cómodo un Deportes Tolima que se inquieta mucho menos que el Junior entonces creo que está más concentrado en el compromiso de Copa Suramericana el Deportes Tolima que en el compromiso frente al Junior Junior de conseguir un triunfo hoy llegaría a 18 puntos igualando Atlético Nacional y dejando por fuera del grupo de los ocho momentáneamente al Deportes Tolima estarían igualando en punto allí quedarían muy parejos ambos equipos quedarían en una muy muy mala ubicación en la tabla de posiciones pero sería la mejor ubicación para el Junior sumar tres puntos en condición de visitante mientras por su lado el Tolima no puede permitirse seguir cediendo puntos en condición de local entonces cuando se vienen dos modificaciones en el cuadro de Ibaguer se viene el número 25 y se va a venir también el jugador Juan Fernando Caicedo a la cancha allí vemos la salida de Estefano Arango Kevin Pérez el jugador que ingresa en el Deportes Tolima por Estefano Arango vamos a ver quién es el que se retira para darle paso a Juan Fernando Caicedo efectivamente Diego Erazo lo decíamos en el entretiempo que poco o nada había mostrado Diego Erazo en este compromiso vamos a ver si el toro Juan Fernando Caicedo puede allí enmendar la situación para el Deportes Tolima Y compañero les cuento que una tarjeta amarilla para el Junio de Barranquilla se la ganó Freddy Nestrosa sería la segunda amarilla en la liga de Freddy Mayor y esta sería la tercera amarilla del compromiso Así es compañeros entonces muchas gracias completa información de los cambios por parte del conjunto Deportes Tolima dos que acaba de hacer precisamente lo estábamos solicitando cuando le sea la pregunta a mi querido José González Kevin Pérez va al 25 y Juan Fernando Caicedo con el número 9 hoy si no vio ninguna Erazo quien venía haciendo anotaciones partidos consecutivos ahora en cancha vamos a ver cómo es la cosa con Caicedo que también la ha venido metiendo en las últimas fechas a interés del conjunto Deportes Tolima la viene buscando Guzmán Guzmán con Juan Pablo Nieto primero en el cierre escarpeta el rebote le queda en zona medular al jugador inestrosa desde que hace una bonita maniobra con sus pies levanta la esférica busca quien entrega se apoya con Caracón González muy cerca a la marca abone pierde terreno lo obligan los jugadores del Deportes Tolima nuevamente le queda Caracón González le ha marcado finalmente de Pérez el mechipintado quien acabó de ingresar no puede con la marca arrasante de Gualmer Pacheco la recupera Junos a la zona medular buscando a Vladimir Hernández primero en el golpe de cabeza en el corte jugar Juan Guillermo Arboleda le viene sacando paulatinamente Guzmán el número 10 del Deportes Tolima señoras y señores te relato a sobre minutos 65 de juego 20 minutos de la parte complementaria la frica la viene llevando por zona derecha Riasco se lateral por zona derecha proyectado sobre esa banda hace un enganche hacia adentro de afuera hacia adentro apoyándose muy cerca de allí con Juan Pablo Nieto este que usa que se desmarquen para buscar a quien descargar ahora lo hace con Boné Boné con Guzmán cerca la marca arrasante Calito sierra se apoya con Riascos buscando la pared con Guzmán que le pica sobre la espalda pero primero ya la pierna de Edwin Herrera saca rápidamente Edwin Guzmán destapadito primero en el corte Anduesa y otra reposición de costado que favorecerá el conjunto de Deportes Tolima sobre tribuna preferencial tribuna occidente el estadio Murillo Tola haciéndole 1-2 Julián Gómez con jugador Riascos este último que levanta el centro no se entendieron dos jugadores ahí del Deportes Tolima la perdieron revienta a un jugador del Atlético Junior llegando a zona medular viene recuperando Cuenú Cuenú con Juan Pablo Nieto el juego que se detiene un hombre golpeado con un Deportes Tolima de quien se trata mi querido Carlito mi querido José sí, allí allí vemos el jugador del Deportes Tolima no logramos Juan Guillermo Arboleda el jugador que estaba en el piso camiseta número 21 en el cuadro Tolimense y bueno por lo menos estamos mirando también que hay conversacionalmente entre Hernán Torres y el asistente técnico a pesar de que es un partido que realmente el Tolima no le está generando como mucho sentido a este juego concuerdo realmente con lo que decía José creo que está más encaminado al juego de Tigre de la Copa Suramericana que el juego contra el Junior pero esto por lo menos tiene que aprovechar el Junior de Barranquilla porque no solamente tiene que limitarse a defender esperar las oportunidades sino que sea un poco más arriesgado para poder realmente llegar por decirlo así tiene que aprovechar los cambios que ha hecho Hernán Darío Bolio Gómez con la entrada del Chino Sandoval para darle un poco más de entrada al cuadro juniorista aprovechar esa falta de concentración por decirlo así esa falta de juego que está generando el Deporte de Tolima para que de alguna manera pueda abrir el marcador como digo un 0 a 0 que realmente no puede ir en un juego donde dos equipos están editados para que de alguna manera pueda abrir algún marcado se animó por allí Facundo Bonet haciendo un recorte de afuera hacia adentro remate con pierna zurda que se iba por las nubes de la ciudad de Ibagué señoras y señores 0 para el Tolima 0 para el Atlético Junior de a poquito cae la tabla de noche ya sobre la ciudad de Ibagué el estadio de los ibaguereños la capital musical de Colombia linda ciudad de Ibagué África la viene reventando el arquero del Atlético Junior llegando sobre el propio campo del Deportes Tolima la viene recepcionando entonces Rias que se latera por zona derecha al conjunto de Ibaguéreño finalmente le queda Cuenú muy cerca allí al apoyo está Ríos para sacar al equipo África sobre bomba central la viene buscando entonces Guzmán la deja nuevamente por parte derecha con Rias que hace un cambio de frente para buscar arboleda sobre la otra banda se exige demasiado pierde la pelota se exige nuevamente para recuperarla y se juega sobre campo medular allí con Juan Pablo Nieto se la deja finalmente a Guzmán Guzmán con Arboleda buscando la proyección del ex independiente de Medellín la deja con Pérez vamos a ver qué hace este chico muy cerca allí tiene a Juan Pablo Nieto venía la marca primero Vladimir Hernández pero la logra bien hace la cobertura con su cuerpo Juan Pablo Nieto Juan Pablo Nieto con Arboleda Arboleda nuevamente con Guzmán Guzmán con Pérez haciéndole unos por allí a la marca arrastrante escarpeta no lo quiere dejarse entrar le quita la freca finalmente pegadito la raya sobre tribuna oriental la deja por Vladimir Hernández le pegan una pierna de Arboleda le pegan la pierna de Arboleda mejor y es reposición de costado que favorecerá el Junior de Barranquilla lo viene haciendo allí paulatinamente muy boxadamente el lateral por zona derecha estamos hablando de Wernher Pacheco señoras y señores cuando se detiene el juego un hombre golpeó al Atlético Junior mi querido José esto no tiene cara de un gol para ninguno de los dos sí allí vemos el jugador Carlos Sierra es el que tiene una molestia en su tobillo derecho vamos a ver si se recupera rápido allí el el ex América de Cali ya todo listo para el saque de banda en el sector sur oriental del Manuel Murillo Toro a favor del cuadro Junior de Barranquilla como la reiteración allí de la jugada anterior con Pablo Nieto buscando Arboleda creo que era una posición adelantada señoras y señores todavía se juega sobre tribuna oriental la viene catapultando Arboleda lateral por esa zona buscando a Pérez este que recibe espalda de la portería con dos hombres a la marca del Junior finalmente era Didier Moreno quien lo tomaba el piso evitar una falta una reposición creo que es la última saca de manos que favorece la conjunta de Puerto Solimano finalmente es una falta Wilma Roldán allí da la aclaración entonces se para frente a la pelota el número 10 Guzmán señoras y señores Jason su nombre va a poner a espalar con pierna derecha se prefiere apoyarse allá en corto con Nieto este que saca un remate con pierna derecha América que sale desviado sobre el palo de la mano derecha defendido por Jefferson Martínez no pasó absolutamente nada un acercamiento claro con de media distancia a mi querido Carlitos del Deporte Estorino si oportunidad exacta para el Deporte de Tolima que intentó generar un tiro de larga distancia para probar al portero Martínez Tolima por lo menos ya con esto se está generando una cuatro remates al arco el Tolima sobre dos del Atlético Junior y esto por lo menos mantiene por decirlo así un juego donde el Tolima ya se está animando un poco a atacar y bueno hay una falta en estos momentos del Junior evidentemente aquí puede ser una oportunidad exacta para el Junior tumbaron a Vladimir Hernández y bueno efectivamente vamos a ver si el Junior aquí también puede tener esa opción de Ariel Marcao varios hombres hay una falta fuerte falta fuerte sobre Chino Sandoval allí vemos una reunión en torno al balón vamos a ver quién es el que se decide a cobrar en el Junior de Barranquilla se me creó José tres hombres precisamente se paran frente a la Férica Vladimir Hernández Careco González y Carlitos Sierra puede ser que no cierra eso es para Carlitos Sierra yo también estoy contigo puede ser por potencia varias veces le voy a hacer goles desde allí con el América de Cali así es así va a ser Carlitos Sierra pierna zurda exigiéndose Cristian Vargas ahogando el grito de gol del Atlético Junior como si le hubiéramos hay una premonición mi querido José tiro de esquina en favor del conjunto Junior de Barranquilla sobre 73 de juego séptimo tiro de esquina del compromiso quinto que va a levantar el conjunto Barranquillero allí gran remate rasante en la mano derecha de Cristian Vargas levantando el tiro de esquina no pasa absolutamente nada viene sacando a los jugadores del Deporte Estolima llegando a zona medular Gualmes Pacheco que la revienta a medias se tiene que exigir Vladimir Hernández en la marca de Pérez desde que lucha que vapea el jugador con el número 25 Kevin Pérez la pelota que le queda le pega en última instancia y será recogición de manos que favorece el conjunto Atlético Junior viene a hacerlo allí Gualmes Pacheco saben que van empatando que se van un punto importantísimo del Manuel Murillo Toro y lo hacen de una manera pausada sin complicaciones se apoya atrás con el jugador de escarpeta el zaguero central lo hace con su compañero de saga Anduesa ahora jugando por el otro costado con Edwin Herrera apoyándose con el jugador Inestrosa a la marca arrasante y reasgos queda en el piso ojo que queda esa banda desprotegida va Caraco González hace un recorte hacia adentro buscando Chinos Tandoval no recepciona bien la Férica la pierde recupera el Deportes Tolima saliendo con Kevin Pérez César Pala ha marcado jugador señores se ve la réplica el conjunto Deportes Tolima buscando Caicedo Caicedo vamos a ver que hace Caicedo atacando la zona de escarpeta hace un enganche hacia adentro golpe con pierna derecha llegando primero a predios muy tranquilamente Jefferson Martínez sobre el 75 ya media hora de este compromiso Tolima 0 Junior 0 lo intentan ambos pero no pasa absolutamente nada mientras vemos la reiteración del tiro libre ejecutado por Carlitos Sierra a la examérica de Cali efectivamente bueno ese tiro libre del Junior Barranquilla que intentó por decirlo así arrasar un poquito el arco del deporte Tolima luego vemos la oportunidad del cuadro Pijau llegando obviamente muy intrépido al arco del Junior esto por lo menos ya en los últimos minutos ahora sí estamos dando reacciones entre el Tolima y el Junior pero como digo tiene que ser un partido bastante intenso aún más intenso más que tope el deporte de Tolima porque el Tolima es local y tiene que ganar este partido Nieto buscando riesgos este que es un pase a ras de piso no pasó absolutamente nada primero el corte de Dúin Herrera apoyándose en la mitad de la cancha con Inestrosa Inestrosa con Didier Moreno Moreno con Sandoval este último que cae la recuperación de zona volante es el Deportivo Pereira le queda Arboleda con un pase de Kevin Pérez un remate que sale tranquilamente a las manos de Jefferson Martínez este que rápidamente hace un saque se la deja Inestrosa y ahora sobre su propio y hace la pausa se quiere entregar Ness y le rima por allí por su izquierda proyectado entonces el jugador Cariaco González se la devuelve Inestrosa la deja pagando primero el rechazo en Duesa se equivoca le llega sobre sonando y doblar al jugador Ríos se le deja con Polo Nieto el jugador número 15 el Deportivo de Tolima muy cerca tiene allí el pase con Boné el argentino con el número 34 el Deportivo Pasto se apoya más sobre el centro con el jugador Guzmán con la 10 hace el pase por zona derecha nuevamente proyectado Juan Pablo Pino buscando el centro de la red de piso cerca a la media al 1 un remate de Ríos primero a la cabeza Edir Moreno el corte la mandó sobre tribuna occidente reposición de manos que era Ríos ya lo hizo se apoya atrás con el jugador Ríos Ríos con Juan Pablo Nieto no hizo el pase se arrepintió prefiero hacer un recorte hacia adentro apoyándose muy cerca con Ríos construyendo de a poquito con paciencia ahora la Jafa con Dubonet se quiere sacar de la marca de Anduesa no lo permite este último la mandó al tiro de esquina tiro de esquina que cobrará el conjunto Deportes Tolima mi querido José si un nuevo tiro de esquina allí para el Deportes Tolima será el tiro de esquina número 8 del compromiso el tercero que levanta el cuadro pijao cuando se viene el agua en la ciudad de Medellín en los alrededores del estadio Atanasio Girardo mi querido Carlitos entonces va a ser un compromiso un clásico pasado por agua vamos a ver espero que no afecte la lluvia en el espectáculo en la ciudad de Medellín cuando vemos allí un calambre del jugador Inestrosa cuéntame Carlitos y también les comento compañeros que en estos momentos hay inconvenientes en el estadio Atanasio Girardo el ESMAD está dentro del estadio por posiblemente agresiones entre los hinchas de la barra del sur de Atlético Nacional en el barra atrás adiós mío fútbol en paz es lo que necesitamos en Colombia señoras y señores cuando vamos a aprender los hinchas que esto es un espectáculo solamente un deporte el deporte más lindo del mundo ojo que se viene proyectando fue en la salida el jugador Pérez del deporte Stolima aleja atrás con Pino este que busca el centro buscando la proyección de Guzmán por el otro costado pegadito a la raya al borde del área primero al salto escarpeta la deja el rebote con reas cosas en un enganche ojo que se sacó la marca los jugadores saca un remate primero pega Nanduesa Jefferson Martínez que se quiere exigir para evitar el tiro de esquina no lo logró y finalmente es córner a favor del conjunto Deportes Stolima mi querido José cuántos ha cobrado el Stolima esta noche se va a levantar el tiro de esquina número 9 del compromiso será el cuarto que levanta el vino tinto y oro en esta tarde en 79 minutos ya le pega bueno finalmente pero vamos a ver si Roldán se retracta su decisión porque si no es tiro de esquina es saque de portería a favor del conjunto Atlético Junior cuando se prepara otro cambio para el conjunto barranquillero mi querido Carlitos ahora 78 de juego así es señor entonces sale Vladimir Hernández con la camiseta número 16 para darle ingreso al jugador con la camiseta número 7 se trata de Leider Iván Berrío centrocampista es jugador quien mide unos 73 metros de estatura darle posibilidad al Junior de Barranquilla para que salga un poco más atacar jugador que formó parte del último campeón de fútbol colombiano el Deportivo Pereira en el semestre pasado ya está en cancha entró por Vladimir Hernández África que la viene llevando y Néstor hace una bicicleta bonita la deja con el Chiro Sandoval primero en el corte provincial allí el jugador Meras sale con pelota dominada Guzmán quiere el primero el conjunto de deportes Tolima quiere ganarlo se va con Pérez con la parte oriental muy cerca ahí apoyándose con Arboleda este que hace un cambio de frente la deja con Facundo finalmente con Gaseo puede ser el primero a la salida del jugador ya Farsán Martín en la esférica que sale despacio hacia el arco le dio tiempo a los zagueros centrales del Junior para sacarla y se salvó el Atlético Junior sobre ese 80 minutos prácticamente mi querido José soy compañero cuando en este momento presento fallas técnicas con las señales de televisión tengo servicio satelital y motivado a la fuerte lluvia que cae aquí en la comuna 12 en el sector del América en Medellín por momentos se me da un poco la señal ya regresó afortunadamente cuando está atacando el Junior faltan 10 minutos y no se ve por donde pueda llegar el gol tal vez un error o una jugada como dirían por ahí de otro partido porque de verdad poco poco o nada que han mostrado tanto Deportes de Lima como Junior de Barranquilla me quiere José engajes del oficio cuando se hacen trabajos en vivo la América le lleva a Berrío un remate con Marte externo que golazo gol 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 del Junior del Junior del Junior de Barranquilla el recién ingresado los goles estaban en la banca bolillo Berrío Leider su nombre con bordo externo cerca la media luna con pase de Caraco González sobre el palo de la mano derecha de Cristian Vargas este por más que huela no pudo un auténtico golazo para mí el mejor de la fecha el Atlético Junior su mando de visitante a nueve minutos de acabarse Junior uno silencia el Murillo Toro Deportes Tolima cero mi querido Carlito mi querido José en los comentarios aquí en Tutos Cor entró el que tenía que entrar realmente para abrir el marcador Leider Berrío gran pase de Caraco González donde Berrío le apunta a la parte izquierda de la cancha nada que hacer realmente el portero del Deportes Tolima Vargas que se levantó obviamente se estiró bastante pero no llegó a ese balón que le pega del pan al centro y bueno esto por lo menos ya tenía nombre el Junior de Barranquilla obviamente era que tenía que ganar era que tenía que abrir el marcador porque Junior era quien era más juego ante un Deportes Tolima que no se había concentrado es bastante intrepio a jugar y esto por lo menos rompe las diferencias ahora el Junior es el que está ampliando la ventaja es el Junior que todo el hincha quiere ver un Junior que ahora sí está comprometido a buscar posiciones para estar entre los ocho mejores José si Carlitos allí veíamos como bien lo decía usted los goles estaban en el banco entra Berrío si no estoy mal en el primer segundo balón que toca la manda a guardar y con este resultado tenemos Tolima noveno Junior décimo ambos con 18 puntos allí muy cerca Atlético Nacional con 18 en el octavo lugar jugará en pocos minutos ante el América y Medellín séptimo con 19 unidades pase lo que pase hoy independiente Medellín amanecerá dentro del grupo de los ocho y culminará esta fecha catorce dentro del grupo de los ocho continúe con más información Carlitos Restrepo y el relato de Jaron López que bonito que es el fútbol pibe dirían por ahí el Junior de Barranquilla que hace unas fechas atrás estaba también en crisis de resultados y ya con tres triunfos casi al hilo porque se vio interrumpido por ese empate entre el Boyacá chico está llegando a 18 muy cerca de meterse a ese grupo selecto quienes disputaron finalmente los cuadrangulares semifinales subiendo de a poquito el rendimiento ha encontrado el equipo el técnico Hernán Darío el Bolillo Gómez a la espera que este compromiso siga así la férica que viene sobre predios del guardameta Jefferson Martínez el deporte es Tolima noveno pierde la opción por lo menos con el empate de estar tranquilo en el grupo de los ocho y sale por el momento que anda en el noveno lugar le gana por diferencia de gol el Atlético Nacional en minutos jugará su compromiso el clásico del fútbol colombiano ante la América de Cali en el estadio Atanasio Girardot hombre en el piso que es Careco González mientras se preparan cambios tanto el deportivo del portes Tolima como el Atlético Junior mi querido Carlito si bueno entonces el deporte de Tolima sale el jugador con la camiseta número 15 escarpeta ah perdón no 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 ese es otro nieto ahora si nieto si para darle ingresa el jugador con la camiseta número 29 Omar Oscar Eduardo Vallecilla Vallecilla es el jugador de Cortes Tolima y en el Junior de Barranquilla uy creo que Careco sale sí señor creo que no sí señor sale lesionado Cariaco González y va el cambio para Cariaco si entonces el jugador Inestrosa el jugador Inestrosa para darle ingreso al jugador Omar Albornoz y Cariaco González sale lesionado por el jugador sí señor el 31 el 31 el 31 es sí por allí veía veía el número 31 el otro que ingresó fue el 29 allí sigue Junior buscando ampliar la cuenta así mis queridos compañeros entonces en el remate del compromiso restarán solamente cuatro fuera la adición que le corresponderá a Wilma Roldán el árbitro de esta noche en el estadio Manuel Murillo tarde noche lo sigue ganando el Atlético Junior tres puntos importantísimos para los intereses del cuadro barranquillero en los últimos cuatro partidos una cosecha de diez puntos una alza importante para el conjunto del Junior de Barranquilla cuando se dispone ya saca la férica al conjunto de Puerto Estolima ya llegando a las postrimerías de esta parte de este compromiso Ríos que juega sobre el propio sobre campo ajeno la viene llevando Pérez sobre tribuna occidental a la marca Edwin Herrera la hace falta y si señor se la pitaron al lateral por su izquierda del Atlético Junior Edwin Herrera quien queda golpeado señoras y señores sigue ganando el Junior a domicilio al Deportes de Tolima mi querido Calito mi querido José y bueno un partido importante que lo trabajó y lo luchó y que se veía más con el resultado del conjunto de Berne si de verdad que las imágenes que llegan desde el estadio Atanasio Girardón son de verdad lamentables allí algunas imágenes que comparten en los estados de Guasán colegas que se encuentran allí en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardón son lamentables esas imágenes de verdad fútbol en paz señores el llamado es para la no violencia en los estadios del país José ¿será que suspenden ese partido de Nacional América? Pues estoy preguntándole a los colegas que están allí que están montando estas imágenes en sus redes y en sus estados de Guasán a ver qué información preliminar tienen sobre el trascender del compromiso Internacional de América No esperamos que por el bien del espectáculo del fútbol las autoridades puedan ejercer control ¡Puede ser el empate del Tolima! ¡Ojo! ¡Allí el cabecezo creo! La insinuación del lateral por esa zona Atención que la venían sacando de adentro puede ser aquí entonces el gol del Deportes Tolima vamos a ver una jugada confusa no, pero es Jefferson Martínez quien la recoge en toda la raya del gol y se salvó en todo desde el empate del Atlético Junior pensé que la había sacado literalmente de adentro mis queridos compañeros y que va a ser el empate del Deportes de Tolima No, por lo menos sí una reacción Sí, Galito Sí, Galito Sí, José No, como tú decías una reacción de Martínez muy buena pero me parece a mí, José que tuvo que dar aprovechadamente Juan Fernando Caicedo para poder patinarle ¿no? Sí, sí la reacción allí de Martínez que viene a contrapierna viene haciendo un recorrido del palo izquierdo al palo derecho reacciona muy bien para evitar lo que pudo ser el gol del empate del Tolima viene buscando los riesgos por la parte derecha la marca dos jugadores del conjunto Atlético Junior Albornoz quien finalmente la saca y viene a hacer el saque de manos el conjunto barranquillero va Edwin Herrera entonces al saque imagínense el técnico el ivagreño Hernán Torres quien fue arquero en sus tiempos de futbolista África la viene luchando Ríos con dos marcas con doble marca del Atlético Junior la viene recuperando el conjunto barranquillero con Díder Moreno Albornoz que golpea la humanidad de Riascos Wilma Roldán que deja seguir las acciones del compromiso Albornoz se apoya con Sandoval finalmente quien la recupera Ríos la dejaron ahí cortica se confiaba el zaguero central y tuvo que hacer el corte provincial primero Cristian Vargas que ya la saca que era el empate del conjunto de Puerto Estolima primero la cabeza Escarpeta Escarpeta con Anduesa la viene recortando Ríos le queda larga la estalla en su humanidad Edwin Herrera con Guzmán y se va a la zona occidental cuéntame Carlitos cuatro minutos de edición vamos para este partido vamos a jugar minuto 94 los cuatro minuticos nomás se jugarán este compromiso lo que resta un jugador del Junior de Barranquilla Didier Moreno que ya aqueja allí afectaciones físicas pero ya se reincorpora señoras y señores rematando este compromiso ya nos iremos entonces con el juego entre Nacional y América de Cali esperemos que no pase mayores señoras cuéntame Carlitos aumentaron un minuto más vamos a minuto 95 así es muchas gracias Carlitos completa información entonces se jugará un minuto más cuéntame José si cuando ya estamos sobrepasando el minuto 91 que tal si elegimos la figura del compromiso adelante mi José entonces para mí Luis Daniel González Cariaco González del Junior de Barranquilla pase para Berrío que es el que marca el gol muy buen partido el del venezolano en esta tarde jugador de la cancha destacado para mi concepto bueno para mí se la voy a dar a Ley de Berrío el autoramente el gol del Junior quien estaba generando la victoria y una mención especial para Cariaco González me suma entonces a Carlitos Ley del Berrío los golos estaban en el banco un golazo además de borde externo nada jugó a hacer entonces Cristian Vargas entonces para mí la figura del compromiso me voy con el exdeportivo Pereira el volante del conjunto Atlético Junior levanta la Férica el tiro de esquina a Guzmán viene al corte de cabeza creo que era primero Díaz Moreno el rebote le queda al conjunto de Deportes Tolima con Ríos abriendo por parte derecha con Guzmán este que quiere el centro a la marca Herrera finalmente mete el centro llegando al punto penal a la cabeza de Cuenú primero las manos el Jefferson Martínez quien se queda con la Férica reposa un poco en el piso mientras dejan pasar los minutos entonces mi querido José creo que Ley del Berrío es la figura del compromiso esta tarde noche en el estadio Manuel Murillo si señor la figura de la cancha el autor del gol al minuto 81 puntos más y este Junior me hace recordar al independiente Medellín del semestre anterior en 10 fechas sumaba 9 puntos y en las siguientes 4 fechas sumó en las siguientes 3 fechas sumó 9 puntos hoy el Junior en las primeras 10 fechas había sumado 8 en las últimas 4 suma un total de 10 puntos 18 puntos en 14 jornadas para el Junior de Barranquilla de los 18 puntos 10 en las últimas 4 un remate de cabeza de Caicedo era el empate cantadito del Deportes Tulima la esférica que se pierde sobre el palo izquierdo defendido por Jefferson Martínez se salvó el Atlético Junior mi querido Carlitos como viste esa jugada realmente muy buen pase a la mente Herrera generosamente el juego más bien el Deportes Tulima será jugadamente con Caicedo con toda con Caicedo porque claro evidentemente hay esa palomita que hizo Caicedo pues le faltó un poco más de dirección realmente le faltó más direccionalmente al balón y pues bueno se pierde el empate el Deportes Tulima no quiere ganar con comodidad en esos últimos minutos el Deportes Tulima que no se lo permite Vallecilla quien hacía el corte lo tumban el árbitro se queda en su juego recupera líder Berrio que mete un centro por zona derecha se viene complicando con el rechazo y la manda al tiro de esquina puede ser la última del compromiso mi querido José si allí vamos a tener el tiro de esquina número 12 del compromiso será el séptimo que levanta el Junior en la esquina número 12 y allí vemos a Edgar Carvajal dando las últimas indicaciones el bolillo un poco más calmado detrás de Edgar el parcer Carvajal quiere que pase en los últimos minutos el Junior allí haciendo la cortina de Sandoval y Leiter Berrio no funcionó la gana la gente el Deportes Tulima ya la saca Cristian Vargas el portero llega a sobre zona meula la rechaza creo que era Anduesa llegando finalmente a la cabeza de Cuenu con todo o nada vencer o morir el Deportes Tulima que era el empate en este último minutico nuestros últimos segunditos al corte de Gualmer Pacheco le queda finalmente Arboleda me está al lado ya mi hijo con pierna derecha llegando primero el salto Escarpeta el rebote que le queda Pérez haciendo un enganche no puede con la marca de Moreno se apoya por la parte derecha con Vallecilla desde que enfrenta la marca de Pacheco quiere buscar el cintre le corta el ángulo de tiro le queda Pérez otra vez el corte de Pacheco la cobertura también le ayudaba a Leder Berrío saca de manos que ya lo hizo el Deportes Tulima puede ser ahora sí la última la mete Arboleda con piernas buscando a Cuenuken con su humanidad se exige pero la Férica termina perdiéndose sobre el límite final no pasa absolutamente nada va a ser triunfo del conjunto Atlético Junior señoras y señores triunfo importante el cuadro barranquillero cuando vuelve Roldán señala punto medio dice que este juego ya terminó gracias a todos ustedes por su amable sintonía radioescuchas a los comentarios con José González y Carlitos este servidor que se despide muchas gracias Dios los bendiga chao chao los veo con los comentarios y análisis final muchas gracias chao chao muchas gracias Harold por el increíble relato de estos 96 minutos de buen fútbol que vivimos en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué rápidamente de conectar con la ciudad de Medellín superioridad del cuero barranquillero los primeros minutos un equipo del Tolima que si bien dominaba el balón no supo qué hacer con él no fue efectivo y el Junior que a partir de ese momento minuto 19 minuto 20 del primer tiempo toma el control del compromiso intenta asociarse y generar buen fútbol por allí creo que tuvo una o dos en el primer tiempo la más clara de Carlos Baca al minuto 25 afortunadamente para el Tolima Cristian Vargas enviaba el tiro de esquina y ya sobre el minuto 35 de la etapa de complemento veíamos el gran remate de Leider Berrío quien acababa de entrar hace un par de minutos y enviaba un balón ceñido al vertical de la mano derecha de Cristian Vargas nada que hacer para el guardameta al servicio del cuadro Tolimense se abría el marcador y con esa sola anotación gana el Junior cuando veíamos difícil que hubieran goles en este partido lo merecía el Junior generó mejor fútbol lo ganó el Junior y se encuentra en la décima posición igualado en puntos con Tolima y Atlético Nacional que parcialmente se ubica octavo querritos voy con usted la despedida de este compromiso muchas gracias a Julián Sierra y Laura Muñoz los directores de Tutosco bueno José muchísimas gracias a ti a Jaro pues también en el relato a nuestro productor y director Julián Sierra que estuvo con nosotros acompañándonos y pues sí efectivamente el cuadro Atlético Junior encontró el gol en la banca un jugador como Berrío que de igual manera Bolillo Gómez metió al lado al momento indicado y nuevamente le respaldó le generó un buen resultado al cuadro barranquillero el Tolima queda debiendo queda debiendo un juego queda debiendo partido no sabemos si por lo menos esto fue lo que le implicó por decirlo así lo que tiene lo que viene obviamente el juego ante Tigre de Argentina que ya les informamos rápidamente cuál será la próxima fecha del deporte de Tolima y eso por decirlo así el cuadro de Hernán Torres va a tener que trabajar muy duro para el juego que se le viene esta semana en Copa Sudamericana y para la próxima fecha de la Liga de Play alegría por el cuadro de Barranquilla con Hernán Darío Bolillo Gómez generando buen juego buena demostración siendo visitante recuperando puntos y bueno esto por decirlo así la campaña del junior va creciendo se está acercando entre los ocho y bueno ya por lo menos la solución que pedían los hinchas de una buena estrategia un buen juego para el cuadro barranquillero lo está generando en este partido rápidamente las estadísticas esto quedó remates 22 para el Tolima 7 para el junior remates a la con 9 para el Tolima 4 para el junior posiciono de Barón 48% del Tolima sobre 52% del junior los pases 471 del Deportes Tolima sobre 517 del Atlético Junior presiden de los pases 84% del Tolima sobre 82% del junior faltas 8 para el Tolima 10 para el junior tarjetas amarillas 1 para el Tolima 2 para el junior lo hemos tenido expulsados el día de hoy posición adelantada 0 para el Tolima 1 para el junior y 3 de esquina 4 para el Tolima 6 para el junior como la K indicadamente José en comentarios finales la tala de posiciones mantiene entonces al Deportes Tolima noveno con 18 unidades encima está el Atlético con los mismos puntos y el junior décimo con 18 dale José cuéntame si vamos a decir podemos tener algo de la señal de televisión alguna información de la ciudad de Medellín la situación no se normaliza y parece que el compromiso en Medellín se suspende entre Atlético Nacional y América de Cali si señores estamos mirando en este momento las imágenes creo que estamos va a ver si José nos informará el porqué de pronto se puede suspender ¿por la lluvia o por los inconvenientes que hubo? por los inconvenientes lo que pasa es que hay un tema temita por allí un poco complicado un poco complejo entre las directivas del cuadro antioqueño y la denominada barra Atlético Nacional Los del Sur por ahí se vio un comunicado hace unas horas y creo que eso motivó la reacción creo que eso motivó la reacción de los integrantes si además que estoy viendo las imágenes en el momento que los hinchas nacionales están retirando el estadio posiblemente se juegue a puerta cerrada posiblemente no se pueda o sea si se lleva a cabo sería desalojando a la hinchada del estadio o se jugaría se reprogramaría bueno esperamos saber qué reacción nos da qué información nos da pero si si ahora en estos momentos para para todas las los radioescuchas de aquí de TutosCorp el partido nacional de América en estos momentos los hinchas nacionales se están retirando falta vamos a ver información ya les informaremos más adelante si el partido se va a volver a reprogramar o por lo menos se hubiera a puerta cerrada como dice José bueno ya terminamos entonces la transmisión ah bueno recordemos entonces la próxima fecha de los del compromiso entre Junior y el deporte Estolima el Junior de Barranquilla se enfrentará en la jornada 15 ante el Jaguares parte de la costa el sábado 22 obviamente a las 6 y 20 y el deporte Estolima enfrentará como visitante al Boyacá Chico el 23 a las 8 y 20 y también recordemos que Estolima va a tener juego de Copa Suramericana el cuadro el cuadro pijado va a enfrentar ya confirmamos el cuadro pijado va a enfrentar al cuadro Tigre de Argentina aquí en este mismo estadio el jueves 20 a las 9 de la noche bueno ya vamos a esperar entonces la transmisión con nuestro relator Harold López Harold muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta victoria del Junior como visitante sobre el deporte Estolima muchas gracias Harold a ti mi querido Carlitos a mi querido José González también la ciudad de Medellín los comentarios obviamente también la dirección y la producción a Julián Sierra Neurita Muñoz con el juego entre el deporte Estolima y el Atlético Junior importante triunfo al cuadro Barranquillero que por poco está buscando la manera de entrar a los 8 ser protagonista y lamentablemente lo que pasa en este momento en la ciudad de Medellín esperemos que el compromiso se dispute pero que todo llegue a la normalidad de mi parte fue lo mejor muchas gracias y Dios los bendiga chao chao un abrazo para todos y bueno a ti muchísimas gracias Harold y bueno José muchísimas gracias de verdad por la información y si como dice Harold esperemos que el partido que viene a continuación en Tutos Coro entre Nación y América se pueda jugar en estos momentos José muchísimas gracias muchas gracias Carlitos aquí continuamos en la previa de lo que es el compromiso entre Atlético Nacional y América de Cali de momento una previa informativa con relación a lo que ocurre en el estadio Atanasio Girardón y si se lleva o no se lleva a cabo este compromiso hasta ahora para el canal de televisión que transmite el fútbol estaba hablando el señor Jaramillo presidente de la DIMAYOR y dice que hasta el momento no se ha tomado una decisión de suspender o no el compromiso pautado para las 6 y 20 en la ciudad de Medellín tenemos las 6 y 15 y la situación es anormal dentro de de las instalaciones del estadio de las 74 se presentaron allí disturbios bastante fuertes en el sector sur del estadio Atanasio Girardón y por ahora no tenemos mayor información de lo que ocurre allí en el estadio Atanasio Girardón Efectivamente bueno y pues de igual manera también les informaremos a continuación sobre este partido de América Nacional América a ver si se puede llegar a mente a jugar bueno y pues es que nos acompañen todavía en Tutto Score nos despedimos también gracias a ti José perdón nos despedimos de fútbol parodias donde dice Junior Manda señores Junior Manda la banda de los cuervos que bueno para salir primeros no voy a decir la otra palabra Tatiana Sánchez Alfredo Alejandro Castañeda Gina Tatiana Espint Espitia Jenny Gómez John Valdovino Nubia Garzón quienes estuvieron aquí en Tutto Score a las 50 personas que votaron aquí en la pantalla de Tutto Score muchísimas gracias quédense porque en este momento les vamos a traer la información entre el pueblo de América Nacional y América de Cali a todos una feliz noche